y en la de Ciencias TV, y los hemos compartido en el grupo de curso de teoría de la medida. Ajá, bueno. El día ya se está configurando para transmitir. Sí, ya inició, ya está. Sí, ya está, profesor, la de... Bueno, buenas noches a todos. Una disculpa por llegar tarde. La vez pasada, al final, quería agradecer a los que han colaborado para hacer realidad este curso, en particular a Claudia, que está como moderadora, Efraín, a todo Ciencias TV, muchas gracias por todo su apoyo, en todo, en la parte técnica, en la difusión, en fin, bueno. Anima que estén gente así como Efraín, Claudia, Julio César, que también ya está colaborando con el curso, y también me parece que voy a ofrecer el curso. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues, si hay alguna pregunta, díganla, digo, se pasó la hora de las preguntas, pero si hay alguna, adelante. Y teníamos dos preguntas al inicio, de Daniel Amaya, para que un conjunto fuera, ¿qué? Cadena, ¿qué? En un orden parcial, no era suficiente con que fuera comparable en el orden parcial. A ver, eso... Está medio raro como lo escribió Daniel Amaya. A ver, ahora que lo... Ahora lo vamos a ver, ahí lo vemos. ¿Y la otra? La otra es de Daniel Amaya, que cuál es la diferencia entre sigmaditividad y finitamente aditiva. Ah, bueno, esa es de... Una función es finitamente aditiva. Estamos hablando de una función definida sobre una familia de conjuntos. Si... Si... Cuando se tiene una familia finita de conjuntos, ajenos por parejas, vamos a hablar de medida para... No estoy hablando de funciones. Si... Si tiene una familia finita de conjuntos, ajenos por parejas, y se cumple que la medida de la unión es la suma de las medidas, se dice que esa medida o esa función es finitamente aditiva, porque estamos tomando una familia finita de conjuntos, ajenos por parejas. Cuando esa misma propiedad es válida para una familia infinita, numerable, es decir, se tiene una familia infinita, numerable, de conjuntos, ajenos por parejas, y entonces pasa que la medida de la unión de todos esos conjuntos es la serie o la suma, si quieren, de las medidas de cada uno de ellos. Entonces, se dice que es sinmeditiva. La única diferencia está en que se pide que la medida de la unión sea la suma de las medidas para el caso de aditividad finita que cuando se trata de un número finito de conjuntos y sigma aditividad cuando se trata de una familia infinita numerable de conjuntos. Sí, exacto. En particular, si se tiene una medida que asigna al vacío el cero, entonces toda función finitamente aditiva, esa medida que si es sigma aditiva también es finitamente aditiva porque si tomamos una familia finita para tener una familia infinita la podemos completar con ceros y perdón con el vacío de vacío 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 y entonces la medida de la unión va a ser la suma de las medidas que como la medida de vacío es cero pues se vuelve la suma de las medidas de la familia finita. O sea, toda asigna aditiva es finitamente aditiva pero al revés no. Puede haber funciones que son finitamente aditivas pero que no son sigma aditivas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya vimos que el conjunto de los conjuntos de B medibles en R forma una sigma álgebra. Sí. pero no no vi la pregunta o sea, que tienes un ejemplo ¿te refieres? Este no entendí hay no entendí cantidad mínima a ver, a ver, cuál, cuál, qué cosa es indecidible yo creo que aquí sería bueno, ¿no? que alguien preguntara por el micrófono para que la pregunta sea más clara si me gusta activar su pregunta en el micrófono para pedir el uso del micrófono pueden pueden, hay una opción que dice levantar la mano, porque ahorita está desactivada la opción para que todos puedan encender su micrófono, entonces para hablar necesitan levantar la mano ¿Quieres la leo así Miguel Ángel? ¿Cómo está? A ver Bueno Octavio Plata pregunta ya vimos que el conjunto de los conjuntos Lebeck medibles en R forma una sigma álgebra Sí Sin embargo no es igual a la potencia de R pues hay subconjuntos de R que no son Lebeck medibles Sí ¿Cuál es la cantidad mínima de conjuntos de Vitali que debe agregarse al conjunto de los conjuntos Lebeck medibles para que la sigma álgebra generada por ese nuevo conjunto sea igual a la potencia de R? No, no entendí A ver otra vez la pregunta, nada más la pregunta ¿Cuál es la cantidad mínima de conjuntos de Vitali que debe agregarse al conjunto de los conjuntos Lebeck medibles para que la sigma álgebra generada por ese nuevo conjunto sea igual a la potencia de R? A ver, me parece que La familia de conjuntos que no son Lebeck medibles Tiene la misma, me parece, a ver Me parece que tiene la misma cardinalidad que la familia de conjuntos que sí son Lebeck medibles Entonces Entonces Yo creo que se tendría, o sea, en cuanto a cardinalidad A ver, la cardinalidad de los conjuntos Lebeck medibles es la misma que la de todos los subconjuntos de los reales ¿Sí? Porque contiene a todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero Y si es cierto lo que acabo de decir, entonces la de los no medibles también tiene la misma cardinalidad que la de conjunto potencia de los reales Entonces, ¿Cuál es la mínima? Pues en cardinalidad se tendría que agregar tantos como subconjuntos de los números reales Me parece No sé Octavio, ¿Tú tienes alguna otra respuesta? Bueno, si quieres Miguel, te voy diciendo otra pregunta que tienen A ver Luis González pregunta ¿Existe un ejemplo de conjunto en R que no sea Lebeck medible, pero que no se utilice el axioma de elección en su construcción? Eh, que yo sepa, no, la única construcción que hay, este, utiliza el axioma de elección Bueno, vamos a comenzar, eh, y ahí se van haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, este, ¿Qué tengo que hacer aquí? Compartir pantalla, ¿verdad? Compartir pantalla, ¿verdad? Comparto esta Ahí está Bueno, lo que Bueno, lo que quiero ver aquí, lo que quiero ver hoy son dos cosas Una es, estos teoremas de clases monótonas Eh, hay, hay, hay varios teoremas que son llamados de clases monótonas que son muy útiles Eh, en el, en el siguiente sentido Eh, un método muy común que se utiliza en teoría de la medida Para probar que la familia de los conjuntos medibles tiene cierta propiedad Consiste en definir la familia de conjuntos Definir una, una familia de conjuntos que tengan esa propiedad que queremos demostrar Si se demuestra que esa familia de conjuntos forma una sigma álgebra Por ejemplo, vamos a, vamos a ubicarnos en, en los reales Si queremos demostrar que una cierta propiedad vale para todos los conjuntos de Benvenibles Eh, o para todos los borrelianos Eh, entonces definimos, eh, la familia de conjuntos Que satisfacen la propiedad que queremos demostrar Si demostramos que esa familia forma una sigma álgebra Y que contiene a los intervalos Entonces ya con eso demostramos que contiene a todos los borrelianos Bueno, es un método, es un método, eh, bastante Común, se utiliza mucho en teoría de la medida Ahora, lo que ocurre es que a veces Cuando se define una familia así A veces no es tan simple demostrar que esa familia que definimos forma una sigma álgebra Y para eso, eh, de ahí viene la utilidad de los teoremas de clases monótonas Porque eso, como que nos permite darle la vuelta Al, al problema Y en lugar de demostrar todas las propiedades de la sigma álgebra Basta con demostrar algunas Bueno, voy al, voy al punto para que quede más claro Entonces, primero vamos a definir Esto que, bueno, ya, de hecho lo hemos utilizado Eh, todo el tiempo vamos a estar hablando de Familias de subconjuntos de un conjunto F O de un conjunto universal, ¿sí? Entonces Si tenemos una familia de subconjuntos de F Vamos a decir que esa familia es cerrada bajo complementos Si para cualquier elemento de la familia el complemento también está Vamos a decir que es cerrada bajo diferencias propias Si dados dos elementos de la familia Tal es que uno está contendido en el otro Entonces la diferencia de ellos, es decir, ve intersectado con un complemento También están Y bueno, y lo que sigue, igual, ¿no? Que es cerrada bajo uniones finitas Si da una familia finita de elementos de la familia La unión también está en la familia Que es cerrada bajo uniones monótonas Si para, si dada una sucesión creciente de conjuntos o de elementos de la familia La unión también está Entonces, bueno, esa es una primera propiedad Que la unión también esté Y lo mismo, si tiene una familia decreciente de conjuntos de la familia Si la intersección también está Si pasan las dos cosas Que para una familia creciente la unión está Y para una familia decreciente la intersección está Entonces vamos a decir En el primer caso que es cerrada bajo uniones monótonas Y en el segundo caso que es cerrada bajo intersecciones monótonas ¿Sí? Entonces Bueno, ya con esto Entonces, vamos a decir que una familia de subconjuntos de F Es una clase monótona Si es cerrada bajo uniones e intersecciones monótonas A ver, ahí es importante que quede clara la definición Es decir Es una clase monótona Si dada cualquier familia de conjuntos Dada una sucesión de conjuntos de la familia Que sea creciente O sea, A1 contenido en A2 Contenido en A3, etc. Entonces la unión también forma parte de la familia Eso es que sea cerrada bajo uniones monótonas Y que sea cerrada bajo intersecciones monótonas Es algo similar Pero con una sucesión decreciente Si A1 contiene A2 A2 contiene A3, etc. Y todos esos Esos son elementos de la familia Si la intersec... Es clase monótona Si la intersección de esos Está también en la familia Cualquiera que sea La sucesión decreciente Entonces Pues vamos a trabajar con clases monótonas ¿Qué es esto? Es una familia Que es cerrada bajo uniones E intersecciones monótonas ¿Sí? Bueno Ahora Se puede ver Esto No lo voy a demostrar Eso ustedes lo pueden ver fácilmente Que la intersección de clases monótonas O sea, estamos con un conjunto universal fijo Dentro de ese conjunto O sea Dentro de la familia De su conjunto De ese conjunto Puede haber muchas clases monótonas Otra vez esa ventana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa ventana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si lo pone como pantalla completa No se quitará Aunque creo que se va a ver más pequeño también Porque es un PDF Ahí ya no se ve Pero bueno Por ejemplo El Ah bueno Aquí hay una pequeña aclaración Esto nada más es cuestión de convención Aquí no lo digo Pero Vamos a considerar Una clase monótona Si esta familia es no vacía Es decir Una familia vacía No la vamos a considerar como clase monótona Nada más es convención Entonces se dice que una familia De su Una familia no vacía Aquí deberíamos decir no vacía De su conjunto de F Se dice que esa familia Es una clase monótona Si esa rava junión Es intersección de monótonas Bueno Les decía que se puede ver fácilmente Que la intersección de clases monótonas Es una clase monótona Entonces Y además Dada cualquier familia De su conjunto De un conjunto F Existe por lo menos Una clase monótona Que contiene A los elementos De esa familia Que sería La familia De todos los subconjuntos Del conjunto Si el conjunto potencia de F Contiene a cualquier clase monótona De su conjunto de F Entonces hay por lo menos Un elemento La intersección de clases monótonas Es una clase monótona Entonces definimos Se define la intersección De las clases monótonas Bueno Aquí nada más la definición De la intersección O sea la intersección De esas clases monótonas Es la familia de conjuntos Que pertenecen a todas Y se puede ver fácilmente Que la intersección De clases monótonas Es una clase monótona Ahora Si tenemos una familia De subconjuntos De un conjunto F Vamos a definir A la clase monótona Generada por esa familia Como la intersección De todas las clases monótonas Que contienen A los elementos de A Aquí sí es Lo que les estaba diciendo ¿No? Hay por lo menos Una clase monótona Dada cualquier colección De subconjuntos de F Hay por lo menos Una clase monótona Que contiene A los elementos de A ¿Cuál? El conjunto potencia de F Entonces tomamos La intersección De todas las clases monótonas Que contienen A los elementos de A Y a eso le llamamos La clase monótona Generada Por esa familia Y la vamos a denotar así Por MDA Si no está clara Si no está clara la definición Pregúntenle Entonces Clase monótona Generada por una Familia De conjuntos Es la más Vendría a ser La más pequeña Clase monótona Que contiene A los elementos De esta familia ¿Sí? Es como la La sigma álgebra Generada por Por una familia También es La intersección De todas las Sigmas álgebras Que contienen A esa familia De conjuntos Y entonces También resulta ser La más pequeña Sigma álgebra Que contiene Esos conjuntos Aquí también La clase monótona Generada por una Familia de conjuntos Es la más Pequeña clase monótona Que contiene A esos conjuntos Bueno Entonces Pues vamos Al teorema De clases monótonas La base Del teorema Es esto Por eso le puse Teorema O sea En realidad El teorema De clases monótonas Es el teorema Doce El que sigue Si tenemos Un conjunto Cualquiera Y un álgebra De conjuntos De ese conjunto Acuérdense Que un álgebra Es una familia Que es Que contiene Al total Que es cerrada Bajo complementos Y que es cerrada Bajo uniones finitas ¿Sí? Entonces partimos De un álgebra Entonces este A Es un álgebra De su conjunto De F Entonces El teorema Dice que La clase monótona Generada por esa álgebra Sigue siendo Un álgebra Esta es la base Del resultado principal Que es el que sigue Es un resultado Interesante Porque Si se diga La clase monótona Pues no tiene nada Que ver con complementos Por ejemplo ¿No? Bueno Que es lo que le faltaría Para hacer álgebra Pero aquí Si partimos De un álgebra Y generamos La clase monótona O sea Generamos con esa álgebra Una clase monótona Esta clase monótona Sigue siendo un álgebra ¿Qué le falta A una clase monótona Para hacer un álgebra? Pues le faltaría Que sea Que contenga el total Y que sea Y que sea cerrada Bajo complementos Con eso basta ¿No? Porque Como es que La clase monótona Bueno Si quieren Ahorita lo vemos Pero basta Le falta solamente Que sea Que contenga el total Y que sea cerrado Bajo complementos Entonces vamos a demostrar Que la clase monótona Generada por esta álgebra Es un álgebra también Entonces decía Vamos a demostrar Que se ha dado Bajo complementos Es una demostración Algo chistosa Más Más La otra parte Que viene Entonces Aquí está El método Que les decía Que lo vamos a utilizar En particular Para demostrar esto Vamos a definir A C Como la familia De conjuntos Que están en la clase monótona Generada por A Tal es que su complemento También está en la clase monótona ¿Se entienden? O sea Tenemos el álgebra A Esa álgebra Genera una clase monótona Que la estamos llamando MDA Ahora dentro de esa clase monótona Vamos a considerar A todos aquellos conjuntos Tal es que su complemento También sea parte De la clase monótona ¿Sí? Y a esa familia La vamos a llamar C ¿De acuerdo? Bueno Lo que vamos a demostrar Es que esta C Es una clase monótona Ahora Una vez que demostremos Que es una clase monótona Como esta clase monótona Está generada por A Bueno Pues contiene Todos los elementos de A Entonces Cualquier conjunto Que pertenezca A Dado cualquier conjunto Que pertenezca A Su complemento También va a pertenecer A la clase monótona Generada por A Es decir Esta familia C Contiene a la familia A Y si demostramos Que C es una clase monótona Pues entonces C contiene A la más pequeña clase monótona Generada por A Por lo tanto Esta propiedad Se cumple Para todos los elementos De la clase monótona ¿Sí? Si demostramos Que C es una clase monótona Lo que estaríamos demostrando Es que C Es igual A la clase monótona Generada por A Porque contiene A Contiene a todos los elementos De A Y es clase monótona Y la clase monótona Generada por A Es la más pequeña De todas Pues entonces Esta que es una clase monótona Pues contiene a esta ¿Sí? Bueno Entonces Pues nada más Lo que Lo que hay que probar Es esto ¿No? Que se tiene una colección O sea Hay que demostrar Que es una clase Voy a demostrar Que esta es una clase monótona Entonces Tomemos una familia Creciente De elementos de C El elemento de C ¿Qué quiere decir? Que su complemento También este forma Parte de la clase monótona Entonces A N está en la clase monótona Y su complemento también Queremos demostrar Que la unión De estos conjuntos Pertenece a C ¿Sí? Lo que sabemos Es que la unión De estos conjuntos Pertenece a la clase monótona Porque es una clase monótona Y que la unión De los complementos También pertenece A la clase monótona Pero la unión De los complementos Perdón El complemento ¿Sí? La unión de los complementos También pertenece A la clase monótona Pero La unión Aquí Acá está O más bien Más bien lo digo así Como está escrito aquí Como los complementos Están en la clase monótona La intersección De estos complementos También está En la clase monótona Esta intersección Está en la clase monótona Pero la intersección De estos complementos Es el complemento De la unión Entonces El complemento De la unión También está En la clase monótona Bueno Pero entonces Ya demostramos Que la unión De los A N Pertenece a C Porque estamos tomando Una acusación De elementos de C Y queremos probar Que está en C Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Que 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 la unión De los complementos Que el complemento De la unión También pertenece a C Pero como El complemento De la unión Es la intersección De los complementos Pues entonces Esta unión También pertenece a C ¿Sí? ¿Está claro? Estoy demostrando Que C Es una O sea Quiero probar Que C Es una clase monótona A ver Todavía no Esta es una parte ¿No? Vamos a probar Primero que esta C Es cerrada Bajo uniones monótonas Entonces Tomo una sucesión Monótona De elementos de C Y lo que queremos Demostrar Es que la unión De ellos También está en C Y bueno Aquí está la demostración La unión De ellos Bueno Primero está En la clase monótona Y la intersección De los complementos Está en la clase monótona Pero la intersección De los complementos Es la Es el complemento De la unión Y eso está En la clase monótona Pues por lo tanto Este conjunto La unión De los AN Está en C Ya que su complemento Está en la clase monótona ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno Entonces Bueno Lo mismo se haría Se demostraría De la misma manera Que C es cerrada Bajo intersecciones Monótonas Eso probaría Entonces Que C es una clase monótona Que contiene A Entonces Esa clase monótona De hecho Coincide con A Porque la clase Esta C Está contenida En la clase monótona Y esta C Contiene a la clase monótona Entonces C es igual A la clase monótona Esta Entonces Todos los elementos De la clase monótona Cumplen Que El complemento De cualquier elemento De ellos También pertenece A la clase monótona Entonces Esto prueba Que esta clase monótona Es cerrada Bajo complementos ¿Sí? Bueno Entonces Ahora Faltaría Ahora Faltaría probar Que la Que la clase O sea Para probar Que es un álgebra Faltaría probar Que es cerrada Bajo intersecciones finitas Sería lo mismo Nada más Que aquí Ahora En dos pasos Bueno Sería probar Que es cerrada Bajo intersecciones finitas O bajo uniones finitas A ver A ver si lo van siguiendo Cuando se tiene un álgebra Esta álgebra Es cerrada Bajo complementos Y uniones finitas Y además Contiene al total Por lo tanto El álgebra También es cerrada Bajo intersecciones finitas Es decir Se podría definir Un álgebra Como una familia Que contiene al total Que es cerrada Bajo complementos Y que Es cerrada Bajo intersecciones finitas Eso es equivalente A la otra definición Con uniones finitas ¿Sí? Entonces vamos a probar Que esta familia En la clase monótona Generada por A Es cerrada Bajo intersecciones finitas Bueno Entonces Entonces tomamos No, definimos Otra vez esto O sea Un conjunto La familia de conjuntos De la clase monótona Tales que Intersectados Con cualquier elemento Del álgebra Pertenezca a la clase monótona Esta es lo Esta es la La parte Como Meio chistosa De la demostración Porque Primero vamos a demostrar Que para cualquier elemento De la clase monótona De la clase monótona La clase monótona A intersectado con B Pertenece a la clase monótona Entonces Por eso Definimos La familia de conjuntos A En la clase monótona Que tienen esa propiedad Bueno Otra vez Se trata de probar Que esta C C1 Es una clase monótona Bueno Aquí está la demostración Se las voy a pasar Por escrito Ya una vez demostrado Que C1 Es una clase monótona Como contiene A los elementos Del álgebra Pues contiene A la clase monótona Y de hecho Entonces Coincide con la clase monótona Por lo tanto Para cualquier elemento De la clase monótona Intersectado Con cualquier elemento Del álgebra Esa Esa intersección Pertenece a la clase monótona ¿Sí? Y bueno Ahora el segundo paso Es Ya sabemos Es ahora El segundo paso es Ahora Ahora sí Vamos a tomar Todos los elementos De la clase monótona Tales que Intersectados Con cualquier elemento De la clase monótona Pertenezgan a la clase monótona Lo que sabemos Es que esta propiedad Es válida Cuando este elemento Forma parte Del álgebra O si quieren O si quieren Lo vemos al revés Si A Si A está en el álgebra Entonces Es A Intersectado Con cualquier elemento De la clase monótona Está en la clase monótona Fue lo que probamos Del paso anterior Entonces Esta familia C2 Contiene a todos Los elementos Del álgebra Si probamos Si probamos Que esta C2 Es una clase monótona Pues entonces Ya tendremos probado Que esta C2 Es la clase monótona De la clase monótona De la clase monótona Y entonces Se tiene esta propiedad Que la intersección De dos elementos De la clase monótona Pertenece a la clase monótona Entonces la clase monótona Es cerrada Bajo intersecciones finitas Fíjense que Para probar Que es cerrada Bajo intersecciones finitas Vas a comprobarlo Para dos Lo mismo Para uniones finitas Porque si ya se prueba Para dos Que se puede probar Para tres Tomando Primero dos Los intersectamos Eso está en la clase monótona Y luego lo intersectamos Con el tercero Eso está en la clase monótona Y así Si quieren Por un razonamiento De inducción Se prueba que Dada cualquier familia finita De elementos De la clase monótona Su intersección También está en la clase monótona ¿Y cómo demostraríamos Que el total Está en la clase monótona? En la clase monótona Es pregunta Para ustedes Porque para que sea álgebra Necesita ser Cerrado Los complementos Cerrada Bajo interacciones finitas O cerrada Bajo uniones finitas Y el total Debe estar Debe ser parte De la familia Yo digo que ya Con lo que tenemos Se puede ver Inmediatamente Que el total Es parte de la Está en la clase monótona ¿Quién responde? Nadie Nadie Se anima a responder Estamos probando Que la clase monótona Generada por el álgebra Es un álgebra Una de las propiedades De un álgebra Es que el total Es en este caso F Forme parte Del álgebra Yo ya probé Que la clase monótona Es cerrada Bajo complementos Ya probé Que es cerrada Bajo interacciones finitas Entonces Lo que falta Es probar Que el total Está en la clase monótona Yo lo que digo Es que eso ya es Inmediato ¿Quién quiere ¿Quién quiere contestar eso? ¿Cómo se ve Que el total Está en la clase monótona? ¿Qué pasó? ¿Nadie se anima? ¿O están silenciados? Están silenciados Ah, este Pero alguien Que levante la mano Alguien que haga ver Que el total ¿Se escucha? Sí Pues sería directo De que El álgebra Está contenido En la Este En la clase monótona ¿No? Y el total Está en el álgebra Entonces debe estar En la clase monótona Pues sí Ya De hecho De entrada ¿No? O sea Como contiene El total Contiene El total Entonces De hecho No había O sea Ya de entrada Se cumple ¿No? Entonces La clase monótona Esto prueba ya Que la clase monótona Generada por un álgebra Sigue siendo un álgebra ¿Sí? Eso es Lo que A ver Lo que acabas de probar Es eso Que si tenemos Un álgebra De su conjunto Y un conjunto F Entonces La clase monótona Generada por el álgebra Es un álgebra Bueno Eso Nos sirve Para probar A lo que Realmente Se le llama El teorema De clases monótonas Que es el teorema De clases monótonas Dice que la sigma Álgebra Con esa misma álgebra Con esa misma álgebra Lo que digo Es que estas dos Son iguales La sigma álgebra Generada por el álgebra Coincide con la clase monótona Generada por el álgebra En un lado Para un lado Es inmediato ¿No? O sea Toda sigma álgebra Es una clase monótona ¿Sí? Porque las imágenes Cerradas bajo uniones Numerables Y complementos Contiene total Entonces También es cerrado Entre regiones numerables De hecho De las que sean Aunque no sean monótonas Lo que hay que probar Es que La clase monótona Generada por un álgebra Es Hace un rato probé Que la clase monótona Generada por el álgebra Es un álgebra Ahora Lo que hay que probar Es que la clase monótona Generada por el álgebra Es un álgebra Es un álgebra Alguien que se anime A ver No sé si es Es un álgebra No No Se asume como trivial Alguien tiene una demostración Hay que probar Que esta clase monótona Que acabamos de probar Que es un álgebra No solo es un álgebra Sino que también Sino que es un asigma álgebra ¿Qué es lo que hay que probar Para probar que es un asigma álgebra Que contiene total Que es cerrada Bajo complementos Lo que hay que probar Es que es cerrada Bajo uniones numerables Nada más O intersecciones numerables Cualquiera de las dos No necesariamente monótonas ¿Sí? O sea Para probar que esta familia Como ya sabemos Es un álgebra Sondiene al total Y es cerrada Bajo complementos Para que sea Sigma álgebra Lo que le falta Es que sea cerrada Bajo uniones numerables No necesariamente monótonas Es decir Que si tenemos Una colección infinita Numerable De elementos De esta clase monótona La unión de ellos También forma parte De la clase monótona Y aquí es donde Donde Aquí es donde Me tiene que echar una mano Octavio O Fernando Ah, este es OneNote No, aquí prefiero Que me lleven ¿Se entiende Lo que queremos probar? Aquí Carlos Levantó la mano A ver A ver Sí, se sigue De la monotonía Y la identidad finita ¿No? A ver ¿Cómo sería? Pues así Tienes una colección Numerable Digamos De AIS No tomas BIS Como la unión De los primeros AIS O sea B1 A1 B2 A1 Unión A2 ¿No? Sí Y así para todo N Ajá Y pues esa de los BIS Pues por lo que probamos anteriormente Van a estar en la clase monótona Y su unión O sea Es una asociación creciente Pues va a ser La unión de los AIS Exactamente O sea La unión La unión De todos los Sí, como dice Carlos Este Esa unión De elementos De la clase monótona Pues la Expresamos Como una unión De Una unión creciente Con eso Como lo dijo él ¿No? B1 A1 B2 A1 Unión A2 B3 A1 Unión A2 Unión A3 La unión De los BIS Es igual a la unión De los De los AIS Y como los BIS Es una asociación monótona Pues está en la clase monótona Entonces la unión de los AIS También está en la clase monótona Y entonces eso prueba Que la clase monótona Es una asociación Es un resultado Este Importante Porque de verdad A veces Para probar Que Por ejemplo Que los conjuntos Lebeck medibles Tienen una cierta propiedad Es Muy complicado O puede resultar Muy complicado Probar Que la familia De conjuntos Que tienen esa propiedad Es una asignal Quebrada Pero En ocasiones Resulta muy simple Probar Que es una clase monótona Entonces vas a comprobar Que es una clase monótona Y con este teorema Ya se prueba Que es una asignal Quebrada Entonces ya Se cumple Para todos Para todos los medibles ¿Sí? Es es No sé Cómo se le ocurrió A este A A Dinkin No sé Cómo se le ocurrió A Dinkin En ese teorema Pero es un teoremón Es un teorema Que facilita Enormemente Muchas demostraciones Ahora Hay varios Teoremas De clases monótonas Ese es el teorema De clases monótonas Para álgebras Que dice Que si tenemos Un álgebra De con su conjunto Entonces la sigma álgebra Generada por el álgebra Es igual A la clase monótona Generada por el álgebra Bueno Otro teorema De similar Que se utiliza muchísimo O sea que también Es este Muy útil Es el teorema De clases monótonas Para pis sistemas Que es algo Parecido A lo que teníamos antes Nada más que ahora Tenemos un conjunto Igual no F Una familia Según juntos Vamos a decir Que esa familia Es un pis sistema Si es cerrada Bajo intersecciones finitas ¿Sí? Solamente que sea cerrada Bajo intersecciones finitas Por ejemplo La familia De los intervalos En R No es un álgebra Pero si es un pis sistema Es cerrada Bajo intersecciones finitas ¿Sí? Pero no es un álgebra Porque por ejemplo El complemento De un intervalo Acotado A B Es la unión De dos intervalos Y cuando hablo De los intervalos Me refiero solamente A los intervalos No a las uniones De intervalos Pero la familia De todos los intervalos En R Forma un pis sistema No forma un álgebra Forma un pis sistema Es cerrado Bajo intersecciones finitas ¿Sí? Bueno Ahora asociado Con el pis sistema Digo asociado Porque Como que van de la mano Álgebra Con clase monótona Y pis sistema Con esto Que defino aquí Vamos a llamarle De sistema Esta D Me parece Yo creo que es por Dinkin Que se le llama De sistema Porque él es el que Inventó estas Estos El que Demostró sus resultados Entonces Vamos a decir Que esa familia Es un De sistema Si cumple con Esas propiedades Si Si el total Pertenece a D Es decir Pertenece a la De sistema Y si esa familia Es cerrada O con diferencias Propias Es decir Si A y B Están en D Ya está contenido en D Entonces B menos A Está en D Y es cerrada Y esa familia Tiene que ser cerrada Bajo uniones monótonas Solo uniones monótonas No necesariamente Intersecciones monótonas Aunque Es cerrada Bajo diferencias propias Eso Parece que sí ¿No? Porque Entonces Es cerrada Bajo complementos Porque el total Está Y si es cerrada Bajo diferencias propias Sí ¿No? Entonces es cerrada Bajo complementos Sí También debe También debe ser Cerrada Bajo intersecciones ¿No? Pero bueno Eso es lo que se pide Que sea cerrada Que el total Esté Que sea cerrada Bajo diferencias propias Y que sea cerrada Bajo uniones monótonas ¿Sí? Al igual que con las clases Monótonas Y con las imágenes Se define la intersección De D sistemas Como la intersección De todos los conjuntos Que están en todos Los D sistemas Que se intersectan Y vamos a definir Dada una familia De conjuntos D sistema generado Por el familia Como la intersección De todos los sistemas Que contienen A los elementos De la familia Que viene a ser El más pequeño D sistema Que contienen Los elementos De la familia ¿Sí? Es parecido Por todos los subconjuntos De F Subconjuntos potencia Es un D sistema Es decir, una familia Con la sigma No siempre De cierta familia De funciones medibles En galas Hay una A ver, estos sistemas De clases monótonas Después se utilizan Así Se dice Bueno Por el teorema De clases monótonas Se concluye el resultado ¿No? Así se dice En los libros Y así se dice Aplicamos el teorema De clases monótonas Y ya No se dan los detalles Bueno Hay una demostración Que hace Meyer En su libro En donde dice Bueno Y entonces ahora Aplicamos el teorema De clases monótonas Uno que es para funciones Y se tiene el resultado Bueno Hasta la fecha No sé cómo Aplicó el teorema De clases monótonas Meyer En ese resultado Porque este No No he encontrado La manera Luego se los paso Si alguno lo encuentra Me dice ¿Alguna pregunta De ahí? ¿Alguna pregunta De esto que O sea, ya terminamos Con el teorema De clases monótonas Los dos teoremas De clases monótonas El teorema Y el teorema De clases monótonas Para pi sistemas Bueno Entonces Los siguientes Esto Quiero ver Lo que es una Una función Finitamente aditiva Y lo que es una función Sigma aditiva Para eso está Vamos a hacer estas convenciones En la teoría De las medidas Se trabaja Por ejemplo La medida de los reales Es infinito Entonces Ya se hace necesario Trabajar con el infinito Y con el menos infinito Que no son números reales Entonces Vamos a Agregarle a los reales Estos dos elementos Infinito y menos infinito Y les vamos a llamar Los reales extendidos Y vamos a trabajar Con estos dos elementos Bajo ciertas convenciones Que serían estas Dado cualquier número real Ese Lo vamos a considerar O sea Siempre va a ser Mayor que menos infinito Y menor que infinito Si Si a un número real Regrazamos infinito Pues nos da menos infinito O sea Estas son las convenciones Que vamos a hacer Para trabajar con el infinito Y el menos infinito El producto de C Con infinito Es infinito Si C es positivo El producto de C Con infinito Lo vamos a tomar Con menos infinito Si C es negativo Esto es importante Porque Es convención Nada más Vamos a tomar Cero por infinito Como cero Y cero por menos infinito Como cero Digo así importante Porque En ocasiones Se tiene Por ejemplo Una sucesión Que tiende a cero Y una sucesión Que tiende a infinito Y el producto No necesariamente Tiende a cero Pero aquí estoy hablando Como elementos El elemento infinito Multiplicado por cero Vamos a tomar como cero Al dividir entre infinito Nos da cero Al sumar Al producto de infinito C es infinito Y Aclaramos que Infinito menos infinito No está definido Al igual que Infinito entre infinito No está definido ¿Sí? Todo esto está definido Pero estas dos No O sea Vamos a evitar siempre Tener un infinito Menos infinito O un infinito Entre infinito Y vamos a denotar Con R barra Al conjunto R Unión Estos dos elementos Donde estos dos elementos Los trabajamos De esta manera ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar Los reales extendidos Bueno Entonces Pues aquí vienen Nada más las definiciones Este Si tenemos Una Un F Y Un álgebra De su conjunto De F Vamos a decir Que una función No negativa De A En los reales Extendidos ¿Sí? O sea Puede tomar el valor Más infinito O menos infinito Vamos a decir Que es finitamente Aditiva Si dada cualquier Familia Finita De elementos De A Ajenos Por parejas La medida De la unión Bueno No la medida Bueno Le puse Mu Esta función No negativa Vamos a decir Que es finitamente Aditiva Si Mu De la unión Es la suma De las De las Mu ¿Sí? Ven Aquí Lo que dije Lo que dije Hace un rato También es válido Aquí Para probar Que una Función Es infinitamente Aditiva Basta comprobar Que para dos Elementos Mu De la unión De dos elementos Ajenos Es la suma De las Mu De ahí Lo generalizamos A tres A cuatro Etcétera Y con un Razonamiento De inducción Ya lo tenemos Para cualquier Familia Finita Basta comprobarlo Para dos Bueno Vamos a decir Si tenemos ahora Aquí Esta definición También es importante Porque Bueno Es importante Tenerla en cuenta Voy a definir Lo que es una función Sigma aditiva Sobre un álgebra No sobre una Sigma Sino sobre un álgebra Es importante Porque esta va a ser Como la condición Que vamos a Adquirir Para poder Extender Una Mu Definida Sobre un álgebra A la sigma Álgebra Generada Por esta Álgebra Entonces voy a definir Lo que es Lo que significa Que una función Sea sigma aditiva Sobre un álgebra Entonces tenemos Un conjunto Un álgebra De subconjuntos Vamos a decir Que una función No negativa Todo esto va a ser No negativo A menos que Ya después que entremos A medidas con signo Ahí ya vamos a tener También medidas negativas Pero aquí estamos hablando De Todas van a ser No negativas Vamos a decir Que una función Negativa Mu definida Sobre el álgebra Con valores En los reales Extendidos Es sigma aditiva Si es finitamente Aditiva Primero Esta tal vez Se puede quitar Por lo del vacío Pero bueno Puede ser redundante Esta Si es finitamente Aditiva Y dada cualquier Familia Infinita Fíjense Aquí está Una cosa Importante Lo que hay que tener En cuenta Dada cualquier Familia Infinita Numerable De elementos De A Agenos Por parejas Y tales Que la unión Está en el álgebra Se requiere Que la unión Está en el álgebra Entonces Mu de la unión Debe ser igual A la suma De los Mu Si pasa eso Entonces vamos a decir Que la función Es sigma aditiva Esa función Definida sobre el álgebra Es sigma aditiva ¿Sí? Lo repito Una función Mu definida Sobre un álgebra Es sigma aditiva Si dada cualquier Familia De elementos Del álgebra Cualquier familia No tiene que ser Monótona Cualquier familia De elementos Del álgebra Tales Bueno Ajenos por parejas Perdón Ajenos por parejas Tales que la unión De ellos Está en el álgebra Entonces Mu de la unión Es la suma De los Mu Si pasa eso Decimos que esta Mu Es sigma aditiva ¿Sí? Y bueno Y luego finalmente Lo que es una función Sigma aditiva Es una sigma aditiva Bueno Es lo mismo Nada más que en lugar De tener un álgebra Tenemos una sigma aditiva Esa sigma aditiva Ahora ya no hay que pedir Que la unión Este en la sigma aditiva De hecho ya está Porque es sigma aditiva Una función Mu es Sigma aditiva Si es finitamente aditiva Y dada cualquier familia Infinita Numerable De elementos De esa familia Y ajenos por parejas Entonces Mu de la unión Es la suma De los Mu Aquí no hay que pedir Que la unión Este en F Porque ya es una sigma Álgebra Entonces ya está en F Acá sí hay que pedirlo Porque esta unión No necesariamente Está en el álgebra ¿Sí? Entonces tenemos definido Ya lo que es una Función finitamente Aditiva sobre un álgebra Y por lo tanto También sobre una sigma álgebra Porque toda sigma álgebra Es álgebra Y tenemos definido Y tenemos definido Lo que es una función Sigma aditiva Sobre un álgebra Y una función Sigma aditiva Sobre una sigma álgebra ¿Sí? Estas definiciones Les doy ahora Porque Ah bueno Hay unas propiedades Que se derivan Inmediatamente De Tener una medida Sobre una función Finitamente aditiva Si tenemos una función Finitamente aditiva Sobre un álgebra No me voy a detener En esta demostración Son muy simples Entonces Si A Está contenido en B Y los dos son elementos Del álgebra Entonces Mu de A Es menor o igual Que Mu de B Si Si tenemos Una familia finita De elementos del álgebra Entonces Mu de la unión Es menor o igual Que la suma de las Mu Y estos no tienen que ser Ajenos por parejas Si son ajenos por parejas Son esta Aquí se da la igualdad Pero si tenemos cualquier familia De elementos del álgebra Lo que tenemos es esto Que se llama Aquí le podríamos llamar La sigma No La subaditividad finita Esto se le llamaría La subaditividad finita La Mu de una unión Es menor o igual Que la suma de las Mu ¿Sí? Aquí están las demostraciones Se las voy a pasar Bueno Y luego esta otra Si tenemos Dos elementos del álgebra A contenido en B Y Mu de A Es finita Entonces Mu de B Menos A Es Mu de B Menos Mu de A Esta condición Es para evitar El infinito Menos infinito ¿No? Y si tenemos Dos elementos Del álgebra Tales que Ya sea Mu de A es finita Mu de B es finita Mujera de las dos Entonces Mu de la unión Es Mu de A Mujer de B Menos Mu de la intersección Otra vez esto se pide Que sea finita Alguna de las dos Para evitar aquí Tener un infinito Menos infinito Si estamos con Todo finito Pues Mu de la unión Es Mu de A Mujer de B Menos Mu de la intersección ¿Sí? Esto Tal vez la mayoría Ya lo conoce Esas dos Que son importantes La sigma de actividad Podemos decir Que es una continuidad Que es como Bueno Es como decir Que la Que la función Es continua En un cierto sentido Si tenemos Un asigma Que era De circuncultos De F Y una función Mu Que sea Entonces O sea Sigma Y ya acuérdense Que quiere decir Que si tenemos Una colección Infinita Numerable De elementos De la sigma Algebra Agenos por parejas Entonces Mu de la unión Es la suma De las Mu Bueno Eso implica Que si tenemos Una sucesión Creciente De elementos De la sigma Algebra Mu de la unión Es el límite De las Mu De los An Y si tenemos Una sucesión Decreciente Aquí hay que pedir Una condición Hay que pedir Que Que alguno De ellos Sea finita Que la Que Mu De alguno De ellos Sea finita Para poder asegurar Que Mu De la intersección Es el límite De las Mu ¿Sí? Entonces tenemos Una sucesión Creciente Mu De la unión Es el límite De las Mu Tenemos una sucesión Decreciente Y por lo menos Uno de los conjuntos Tiene medida Finita El que uno De los conjuntos Tenga medida Finita Quiere decir Que de ahí en adelante Todos tienen Medida finita Entonces prácticamente Esto vale solamente Para cuando Tenemos Conjuntos De medida Finita Entonces Mu de la intersección Es el límite De las Mu Esto Pues es una especie De continuidad ¿No? O sea Porque Se puede definir El límite De una sucesión De conjuntos Cuando una sucesión Es creciente El límite Es precisamente La unión Cuando es decreciente El límite De la intersección Lo que estaríamos diciendo Aquí es que La Mu De la del límite Es el límite De las Mu Y lo mismo acá Mu del límite El límite De las Mu De hecho Lo vamos a ver Más adelante Pero Si esta Mu Es finitamente Adictiva Es cualquiera De estas dos propiedades Es equivalente A la sigma Adictividad Es decir Si se cumple esta Se cumple la sigma Adictividad Si se cumple La otra De las interacciones Entonces Se cumple la sigma Adictividad Aquí Lo estoy enunciando Solamente En un lado Si esta es sigma Adictiva Entonces se cumplen Estas Pero si tenemos Una Mu Que sea finitamente Adictiva Si se cumple Cualquiera de estas dos Entonces esta Mu Es sigma Adictiva Bueno La demostración Este Vemos una Vamos a demostrar Que es este Vamos a demostrar Que es La creciente ¿No? Tenemos una Ocesión creciente Elementos De F ¿De qué se trata? Se trataría Como hace un rato De transformar La unión De estos De esta sucesión De creciente En una unión De elementos Ajenos Hay que Hacer una Consideración Aquí Si alguno Es infinito Bueno Se hace un Razonamiento Nada más Para Tratar ese caso Aparte Vamos a tratar El caso En que En que En que Todas tienen Medida finita Entonces Nada más Se trata De hacer La unión De los AN Se trata De hacer Una unión De conjuntos Ajenos Es algo Similar a De hace un Rato Definimos B1 Como A1 B2 Como A2 Menos A1 B3 Como A3 Menos A2 Etcétera Estos B Son elementos De la Sigma algebra Porque cerrado Hago diferencias Son ajenos Por parejas Y la unión De los B Es la unión De los AN Por lo tanto Mu De los AN Es la Mu de los B Que ya son Ajenos Por parejas Entonces Mu de los De la unión De los AN Es la Mu de la unión De los BN Y esto es La serie Esto es Esta serie Acuérdense Que una serie Lo que significa Es un límite Es el límite De las sumas Parciales Entonces Si se hacen Las sumas parciales Hasta N Lo que nos queda Es Mu de B1 Aquí Tenemos Mu de Acá Menos Acá Menos 1 Es la diferencia De las Mu Entonces Se van cancelando Términos Y lo que nos Queda es Solamente El primero Menos Si nos Queda Mu De B1 Aquí Tengo Tengo Es el límite De los Mu de AN O sea Al tomar Las sumas Parciales Lo que nos queda Es Mu de AN Mu de AN Menos Mu de A1 ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea Esto sería Mu de B1 Más Mu de B2 Mu de A1 Más Mu de A2 Menos A1 Entonces ahí El mu de A1 Se cancela Más Mu de B3 Menos B2 El mu de B2 Se cancela Y así hasta N Entonces El único que no se cancela Es el Es el El último El Mu de AN Nos queda Mu de AN Menos 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 Mu de A1 ¿No? ¿Sí? Y entonces Bueno Como La serie Es el límite De las sumas Parciales Bueno Y la suma Parcial Es Es Mu de AN Pues entonces La serie Es el límite De las Mu de AN Lo mismo Para las Sociaciones De recientes Bueno Para las De recientes Lo que se hace Es que se toman Los complementos Se aplica Este resultado Y se tiene Ya para las Intersecciones Si hay preguntas Adelante Yo ya paso Aquí ¿Alguna pregunta Que tengan? Si tienen alguna pregunta Pueden utilizar El micrófono Para que sea Más fácil Si gustas Puedes Activar Tu micrófono Fabián Así Gracias Hola Profesor ¿Qué tal? Bien ¿Y usted? Bien 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 Gracias Y bueno Me quedó No me quedó Claro Por qué Se introdujeron Las clases monótonas Para que las Vamos a usar ¿Cuál es la función De las clases monótonas? O sea Vamos a ver Sí Acá solamente Lo enuncié Ya de entrada Para tenerlo Como herramienta La función Va a ser esa Que les comentaba Vamos a Eventualmente Vamos a Querer probar Que la familia De los Ahorita lo que Sabemos Bueno Hasta los conjuntos De B medibles ¿No? Pero Se va a generar Se quiere probar Que la familia Que los conjuntos De B medibles Cumplen con cierta propiedad Entonces Se define una familia Se define la familia De todos los conjuntos Que tengan esa propiedad Que queremos probar Que tienen los medibles Les decía Que en ocasiones Bueno Si probamos Que esa familia Forma una Sigmálgebra Y que contiene Los intervalos Por ejemplo Entonces Ya probamos Que contiene Todos los medibles Pero en ocasiones Es difícil Probar Que esa familia Que definimos Forma una Sigmálgebra Pero Es fácil Probar Que es una clase Monótona O un De sistema Y como la clase Monótona Genera 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 Por un álgebra Es la misma Que la Que la Sigmálgebra Genera por el álgebra Y para el Bisistema Es el De sistema Entonces En lugar de Probar Que esa familia Que tenemos Forma una Sigmálgebra Podemos probar Que forma Una clase Monótona O un De sistema Y ya con eso Tenemos probado Que forma Una Sigmálgebra Si Ese va a ser El uso Que le vamos a dar Ya Si Gracias ¿Alguna otra Pregunta? Oye Miguel Bueno yo Tengo una Sí Este Bueno no me acuerdo Muy bien Pero En Probabilidad También nos da Cierta Unicidad de medidas De probabilidad ¿Verdad? Usando Perdón Es que No me acuerdo Muy bien Pero por ejemplo Si tienes un espacio De De Probabilidad En donde Creo que es Bajo Bisistema Entonces En donde La sigma Álgebra Está generada Por un Bisistema Sí Entonces Hay unicidad De las medidas De probabilidad Ah sí Ahí lo vamos a Ahí lo vamos a utilizar Ahora que definamos La medida del EV Porque En la sesión anterior Hablé de manera Muy general De la medida del EV Pero la vamos a definir Bien 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 Así completa Se construye Vamos a construir La medida del EV A definirla Para probar Que Que no hay otra Medida Que Digamos No hay dos Medidas No hay dos Funciones Sigma aditivas Definidas Sobre los Conjuntos De Leves Medibles Que asignen Acá Intervalos De longitud Y para probar Eso Vamos a utilizar El teorema De clases Monótonas Para Pisistemas O para Para álgebra Porque Las uniones De intervalos Ajenos Forman Un álgebra Ahí Es uno De los Usos Que Le vamos a Dar Al teorema De clases Monótonas Para probar Que Que En una Cierta Medida Es Única Vamos La familia De conjuntos A los cuales La medida Es Igual Probamos Que Contiene Los Generadores Si Probamos Que La familia De conjuntos Para Los cuales Las medidas Iguales Una Sigma Algebra Entonces Ya Tenemos Probado El resultado Pero Si No Podemos Probar Que Es una Sigma Algebra Podemos Recurrir Al teorema De clases monótonas Probando Que Forma Una Clase Monótona O Un De Sistema Si Para Probar La Unicidad De Una medida Ahí Vamos A Utilizar El Tener una Clase Monótonas Si Si Bueno Bueno Esto Me Voy a Meter Con Esto Así Inicialmente Cuando yo Pensé El curso No Pensaba Meterme Ni Con El Acción De Elección Ni Con El Ema de Sor Pero Como Como Sale Esto De Que Bueno Se Utiliza La Acción De Elección Para Probar Que Hay Con Preguntos No Metiles Bueno Lo que Quiero Probar Ahora Es Lo Siguiente ¿La Hola? Sí Ah Perdón Doctor Que lo Interrumpa Ahorita Tenía La Manda Levantada Ah Sí Adelante No Sé Si Quiere Esperar Hasta Terminar No 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 A Ver Adelante Adelante Ok Gracias ¿Qué Pasó? Arribita Arribita Donde Define Los B ¿Puedo ponerlo Por favor De nuevo? Donde Defino Los Tres Ajá Que va a ser La otra Sucesión De Conjuntos Ajenos Ah Para Probar Que Para Probar Que Si Que Mude La Unión Es Límite Ajá Sí Justo ¿Dónde ¿Dónde Esta Esta Hay un poco Arriba Esta ¿No? Ok Para cualquier Sucesión Creciente Se tiene Esto Entonces Lo que Hago Es Bueno Primero Trato El caso En que Una En que Alguna Es infinito Y luego El caso Que Todas Son infinitas Bueno Entonces Defino Las BN Así BN Como AN Menos AN Bueno A1 B1 Como A1 Ajá Y BN Como AN Menos AN Menos Sí Sí Lo que Digo es que La unión De los BN Es la Unión De los AN Pero Yo creo Que como Están Definidos Los B No son Ajenos Por parejas O sea Son ajenos Como que Secuencialmente Cuando es Uno Después del Otro Sí Tienes Razón Como que Tendríamos que Restarle La unión La unión De los Tienes razón Tienes razón Sí Sí Efectivamente Sí Sí Qué bueno Que haces esa aclaración Sí Así como está Esos BN No son ajenos Por parejas Este Porque Los AIs Son Como sea Entonces Sí A los A los AN Hay que restarle La unión De los primeros N-1 Sí Y entonces Sí Ya resultan ajenos Por parejas Sí Sí Gracias por la aclaración Sí Aquí está mal Sí Si definimos solamente AN-AN-1 Ah no Perdón 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 No 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 Porque es monótona Creciente Porque es monótona Creciente No Sí No Sí Está bien Está bien Está bien Porque estamos partiendo De una sucesión Creciente O sea A1 está contenido En A2 A2 está contenido En A3 Etcétera Entonces A2 Menos A1 Si es Si es ajeno Con A3 Menos A2 ¿Sí? Sí O sea Lo que incluso propone El compañero Octavio Cuando él toma esa unión Lo que le queda Es exactamente El último El del índice El último Sí 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 Si tomamos la unión De los De los primeros N-1 Como es creciente Pues nos queda N-1 No No Sí Está bien Porque es creciente O sea No 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 Los BN Si son ajenos Por parejas Porque esta es creciente Aquí me gustaría hacer un dibujito O sea Dibujamos Un A1 Un A2 Que contiene A1 Entonces A2 Menos A1 Es el anillo El anillo Que está entre A1 Y A2 Y luego A3 Menos A2 Es el anillo Que está entre A2 Y A3 Entonces lo que estamos haciendo Es tomar la unión De los AN Como A1 Unión El anillo Que sigue Unión El anillo Que sigue Unión Que son ajenos Por parejas Pues sí El compañero Octavio Ya se Se silenció Pero dice que Que ya Que ya Ya vio La La Que sí son ajenos Perfecto Sí, sí, sí Son ajenos Porque es creciente Pero gracias No, no De todas maneras Está bien Porque bueno Igual se Se aclaró No hay este punto Más Muy bien Perdón por la interrupción La interrupción Estábamos con La de la acción A dirección Sí, les decía Que no pensaba Meterme con esto Pero como se habla Constantemente Lo que quiero probar Ahora es lo siguiente Quiero demostrar Que Míjense bien Que existe una función Bueno, de hecho Que existe una infinidad De funciones Pero bueno Voy a hacerlo ahora Con uno Que existe una función Definida Sobre todos Los subconjuntos Del intervalo Cero uno Con las siguientes Propiedades Esa función Va a ser Va a asignar A cada intervalo Su longitud Y esa función Va a ser Finitamente Aditiva Sí, entonces Le voy a llamar Una medida Aunque en realidad Una medida Se le llama Cuando es Inmetía Pero Usando un poco De lenguaje Voy a llamarla También una medida O sea En otras palabras Voy a demostrar Que existe una medida Una medida Finitamente Aditiva Solamente Definida Sobre todos Los subconjuntos Del intervalo Cero uno Tal que asigna A cada intervalo Su longitud ¿Sí? Eso quiere decir Que la función Longitud Sí se puede Extender a todos Los subconjuntos Del intervalo Cero uno Si solamente Le pedimos A la función Longitud Que sea Finitamente Aditiva Y voy a probar Eso Y al probar Eso De hecho Voy a probar La La Bueno Digamos El problema Que tiene Este resultado El problema Es que No hay Una manera Única De hacer eso Hay una infinidad De maneras O sea Hay una infinidad De medidas Finitamente Aditivas Que asignan A cada intervalo Su longitud ¿Sí? Aquí voy a probar Que hay una Pero ahí En la misma Demonstración Se va a ver Que hay Que hay una infinidad Bueno Entonces para eso Necesito Bueno Hablar de esto ¿No? ¿Qué dice La axioma De legión La axioma De legión Dice que Si tenemos Un conjunto Formado Por conjuntos No vacíos Ajenos Por parejas Un conjunto Formado Por conjuntos No vacíos Ajenos Por parejas Entonces Existe Un conjunto El cual Está formado Por exactamente Un elemento De cada conjunto A en H O sea Este A es H Es una familia De conjuntos Es un conjunto Formado por conjuntos Ajenos Por parejas Entonces El axioma De elección Dice que Podemos tomar Un elemento De cada Conjunto De los que están En H Y con eso Formar un conjunto ¿Sí? Aquí Bueno Los que Saben ya De teoría De conjuntos Ven Porque Este es Es un axioma Que no Es un axioma No se demuestran El resto De los axiomas De Sarmelo Franco Porque Aquí Cuando uno Lee esto Cuando uno Ve esto Por primera vez Dice uno ¿Pero cómo? Pues como que Es obvio ¿No? Este Si tengo Un conjunto Que está formado Por conjuntos Ajenos Por parejas Pues elijo Un elemento De cada uno De esos conjuntos Y con eso Forma un conjunto Bueno No necesariamente Ni la axioma De legión Dice que Eso es posible ¿Por qué? ¿Por qué no necesariamente? Porque Esta idea Que teníamos De que un conjunto Es cualquier colección La que sea De lo que sea Es un conjunto Eso es falsa ¿Se acuerdan? De la Esto lo Lo probó Bertra ¿No? Con el conjunto Este Con el conjunto Formado por Todos los conjuntos Que no se contienen A sí mismos O Lo ves Que ese Ahí se trae Una contradicción Entonces No cualquier Colección De elementos Es un conjunto Entonces El que exista Un conjunto Formado Por exactamente Un elemento De cada conjunto A Es un axioma No se puede probar Del resto De las axiomas ¿Sí? Eso es lo que dice El axioma de elección ¿Se entiende? ¿No? Se puede tomar De cada conjunto De los que están en H Se puede tomar Un elemento Y con esos Elementos Formar Un conjunto ¿Sí? O si quiero Como dice aquí Se puede formar Un conjunto Que está formado Por exactamente Un elemento De cada conjunto A en H Eso es lo que dice El axioma de elección ¿Sí? El axioma de elección Es equivalente A otros O sea Se puede formular De otras maneras Y una de ellas Es lo que se llama El lema de Sorn El lema de Sorn Es equivalente A la axioma de elección Es decir Si vale El axioma de elección A ver Fabián Sepúlveda Levantó la mano Así es Le voy a dar la palabra Sí Ahí está Ya Sí Entonces El axioma de elección Se introduce Para evitar Estas paradojas Que existían Sí Porque Bueno No para evitar Sino porque Aquí no recuerdo Los nombres Pero la historia Es dramática ¿No? Este Por ahí alguien La debe de conocer Este Hubo alguien Que ya tenía Elaborar A toda La formalización De la teoría De conjuntos Frege Se llega Se llega Se llega a una Se llega a lo contrario Es una contradicción Entonces Se viene abajo Toda esa teoría Que había Que había Elaborado Este Esta persona Y Y bueno Fue dramático No sé No sé No sé Qué hizo Pero ya tenía Toda su teoría Y le llega Esta carta De De Bertrand Y le echa Abajo Su teoría Con un Ejemplo Entonces Se tiene Que reformular Todo Y Y entonces No toda Colección De elementos Es un conjunto Se tiene Que partir De un conjunto De hecho Se parte Del conjunto Vacío ¿No? Es lo chistoso Y de ahí Se construye Toda la teoría De conjuntos Pero La idea Es que No cualquier Colección Es un conjunto Entonces Por eso Este es un axioma O sea Esto no se Este No se puede probar Con el resto De los axiomas No sé si eso Responde la pregunta Sí Sí Claro Gracias Sí Bueno Este Parece obvio ¿No? Dice uno Pues ¿Por qué no? Pero No No necesariamente Se puede formar Un conjunto Claro Que si tenemos Una familia Si ya está formada Por un número Finito De conjunto No hay Sí No hay Ningún problema Pero es cuando H está formado Por muchos Una infinidad No sé Incluso para Una familia Numerable Tal vez También sea No sea Un axioma Si no se puede probar Pero ya Cuando pasamos A cosas No numerables Ahí es donde Ya vienen Los problemas Entonces Es un axioma Bueno Este axioma Tiene varias Formas O sea Hay varias Varios resultados Son equivalentes A la axioma De lección Uno de ellos Es el lema De son Que se le quedó Como lema De son Por Nada más Por Como por tradición Porque en realidad Este Podría llamarse El axioma De son Que es equivalente A la axioma De lección Pero se le quedó Ya el nombre Así históricamente Como lema De son Y Ese lema Trata de esto De los Trata con conjuntos Parcialmente Ordenados ¿No? Es decir ¿Qué es Que es fácil ¿No? Nada más Que bueno Si es la primera vez Que uno se Trata esto Pues sí Como son muchos Conceptos Al mismo tiempo Puedo no confundirse Pero a ver Si tenemos un conjunto Y una relación De orden Es decir Una relación Una Una relación Que compara Dos elementos De conjunto Que la voy a denotar Así Porque va a ser Un orden Este Este Digamos Lo podríamos leer Como menor Igual Este Bueno Se dice Que ese Que este conjunto Es parcialmente Ordenado O sea Se tiene una relación De orden ¿Sí? Se dice Que es parcialmente Ordenado Si se cumplen Estas propiedades Cualquier elemento Es menor Igual Que el mismo Primera condición Segunda condición Si tenemos Tres elementos Y X Y Es menor Igual Que Y Y Y Es menor Igual A Z Entonces Digo Menor Igual Pero esta Es una relación De orden Cualquiera No es el menor Igual De los reales Es una relación De orden En este conjunto Si X Si X Es menor Igual Y Y Y Es menor Igual A Z Entonces X Es menor Igual Que Eso se llama La transitividad Del orden ¿No? Y esta otra Que Si tenemos Dos elementos Del conjunto Y uno Es menor Igual A otro Y son Distintos Entonces El otro No puede ser Menor Igual A este Es decir Si son Distintos Solamente Se puede dar Una de las dos O X Es menor Igual Que Y O Y Es menor Igual A X No las dos Se dan Las dos Solamente Si X Es igual Si son Iguales Pero si son Distintos Solamente Una de las dos O X Es menor Igual A Y O Y Es menor Igual A X Entonces Cuando se tiene Una relación De orden Que cumple Con esas Propiedades Se dice Que el conjunto Es parcialmente Ordenado ¿De acuerdo? Bueno Ahora Si además De esto Se tiene Esta otra Propiedad Esta propiedad Propiedad 4 Vamos a decir Que ese conjunto Es totalmente Ordenado Entonces Es parcialmente Ordenado Si tiene Esas propiedades Es totalmente Ordenado Si dados Dos elementos Del conjunto Distintos Entonces Se cumple Exactamente Una de las Siguientes Dos relaciones O bien X Es menor Igual A Y O bien Y Es menor Igual A X Es decir Cualquier par De elementos Son comparables En el caso De un conjunto Parcialmente Ordenado Puede ser Que haya Dos elementos Que no sean Comparables Que no se puede decir Cuál es menor Igual que el otro Se dice Que es Totalmente Ordenado Si cualquier Par de elementos Es comparable Ya sea O uno Es menor Igual al otro O el segundo Es menor Igual al primero Si cualquier Par de elementos Es comparable Entonces El conjunto Es totalmente Ordenado Bueno Entonces Está parcialmente Ordenado Puede ser Que haya Dos elementos Que no sean Comparables Que no se puede decir Si uno es Menor Igual al otro Pero si es Totalmente Ordenado Cualquier par De elementos Se puede comparar Uno es Menor Igual al otro Que cumple Una de estas Dos condiciones Ahora Si tenemos Un conjunto Parcialmente Ordenado Y dos elementos Del conjunto Ah bueno Es nada más Una definición Para denotación Nada más Vamos a decir Que X es Menor Que Y Si es Menor Igual A Y Y es Distinto No es Digamos Excribimos aquí La igualdad Bueno Entonces Aquí viene Aquí viene Esto de las cadenas ¿No? Si tenemos Un conjunto Parcialmente Ordenado Es decir Un conjunto Con un orden Parcial Si tenemos Si tenemos Un subconjunto Vamos a decir Que un subconjunto De este conjunto Es una cadena Si ese subconjunto Acá está El conjunto Total Si este subconjunto Con este orden Parcial Es un conjunto Totalmente Ordenado Vamos a decir Que este conjunto Es una cadena Es decir Una cadena De un conjunto Parcialmente ordenado Es un subconjunto De ese conjunto Que es En donde cualquier Par de elementos Es comparable Si? Esa es una cadena Una cadena De F Es un conjunto Tal que con este Orden parcial Es un conjunto Totalmente ordenado Lo cual significa Que cualquier Par de elementos De E Es comparable Si? Bueno Ahora vamos a decir Cuando se tiene Un conjunto Parcialmente ordenado Vamos a decir Que un elemento X Z Aquí Es maximal Si no existe Ningún elemento X en F Que sea mayor Que Z Vamos a decir Que Z Es maximal Si en F No hay ningún Elemento Que sea mayor Que Z Entonces Z Va a ser maximal Si pasa eso Entonces viene El lema Ah no Falta otra definición Acá Si tenemos Un conjunto Parcialmente ordenado Y un subconjunto De Vamos a decir Que un elemento Z en F Es una cota Superior De E Si esta Z Es mayor Igual Que cualquier Elemento De X En E Si? Bueno Lo que se entiende Es digamos La definición Usual De cota Superior Esta es una Es una cota Superior Si es mayor Igual Esta Z No necesariamente Está en E Es un elemento Z en F Vamos a decir Que es cota Superior De E Si es mayor Igual Que cualquier Elemento De E Si? Entonces viene El lema De Sol Si tenemos Un conjunto Parcialmente Ordenado Y cualquier Cadena En F Tiene una Cota Superior Si cualquier Cadena E Tiene una Cota Superior Puede ser Que esa Cota Superior No esté En E Nada más Que tenga Una cota Superior Si cualquier Cadena Es decir Cualquier Subconjunto De E Que sea Totalmente Ordenado Tiene una Cota Superior Si pasa Eso Entonces F Tiene un Elemento Maximal Es decir Existe Un Z Existe Un Z Tal Que Tal Que No existe Ninguna X Que sea Mayor Que Z Ese es Equivalente A la Acción De Elección Es decir Esto se puede Probar Usando La Acción De Elección Y viceversa Si Tomamos Esto Como Válido Se puede Probar La Acción De Elección ¿Se Entiende? Entonces Si tenemos Un conjunto Parcial Y cualquier Cadena Tiene una Cota Superior Entonces El conjunto El conjunto F El total Tiene un Elemento El máximo ¿Sí? Ese es El que Vamos a Utilizar Para Probar La Existencia De Una Medida Sobre Todos Subconjuntos Del Intervalo 01 A ver Nada más Que Aquí Viene Una Una Pregunta Porque Porque Son De hecho Ya me pasé Cinco Minutos ¿Cómo ¿Cómo Quieren Que Hagamos Seguimos Con ¿Me Sigo Con Esto O Lo Dejamos Para La Siguiente Sesión Es Pregunta Para Los Participantes Miguel Dicen Que Pues De Una Vez Siga ¿Sí? Bueno Seguimos Entonces Fíjense Esto Se lo voy A pasar Por Escrito Con Con Las Demostraciones Voy a Tomar El 01 Nada más Por comodidad De hecho Se podría Hacer También Para Todos Los Reales Pero Ahí Nos Metemos Haciendo Excepciones Con Los Infinitos Entonces Voy a Tomar Como Total Mi Conjunto Total Va a Ser El 01 Si Tenemos Un álgebra Subconjuntos De Omega Esta Más adelante Lo que voy a hacer Va a ser El álgebra Formada Por Uniones Ajenas De intervalos Uniones De intervalos Ajenos Pero Aquí Voy a Hacerlo En general Si Tenemos Un álgebra Subconjuntos Del 01 Y Una función Finitamente Aditiva Sobre Esa Familia Vamos A Definir Voy a llamarle Esto Una Una Medida Aunque Insisto El término Medida Se reserva Para cuando Es inmedia Pero Lo voy a llamar Una medida Tenemos una medida Finitamente Aditiva Con la propiedad De que El total Tiene Medida 1 Entonces Bueno Vamos a Definir Lo que Sería La medida Interior De cualquier Conjunto Cualquier Subconjunto El 01 Como el Supremo De las Medidas De todos Los conjuntos De los Conjuntos Están Contenidos En B Y que Formen Parte Del Alcube O sea Nos sacamos Por adentro A B Entonces El supremo Del ámbito De A Para A Contenido En B Y A En A Eso Lo llamamos La medida Interior De B Y la medida Exterior Pues la Definimos Como el Ínfimo De las Landas Sobre todo Los conjuntos A Que contienen A B Y A Está En A Evidentemente Se tiene Que La medida Interior Es menor Igual Que la medida Exterior Y Estas cosas Están En tres Evidentes Aquí Esto Viene Como Ejercicio Si tenemos Un álgebra Si tenemos Un álgebra Tenemos Un Perdón Tenemos Un Conjunto Acá Sigo Con esto Tenemos Un álgebra Tenemos El omega Y tenemos Un álgebra De subconjunto De omega Entonces Si tenemos Un conjunto De omega Que no Esté En el Álgebra Vamos A Al Álgebra Generada Por Ese Conjunto Y Los Elementos Del Álgebra Tengo Un álgebra Y Un conjunto Que no Está En el Álgebra Bueno Con Este Conjunto Y Todos Los Elementos Del Álgebra Podemos Generar Un álgebra La más Pequeña Álgebra Que contiene A Todos Los Elementos Del Álgebra Y Que contiene A Bueno Lo que se afirma Aquí Es que Todos Los elementos De esa Álgebra Son de esta Forma Son Un Elemento Del Álgebra Intersectado Con A Unido Con Un Elemento Del Álgebra Intersectado Con A Complemente Lo que Lo que afirmo Es que Esta Familia La familia Conjuntos De este Tipo Forma Un Álgebra Y Es la Más Pequeña Álgebra Que contiene A Todos Los Elementos Del Álgebra Y Contiene A Es Fácil La Demostración Por Eso Como Ejercicio ¿Sí? Pero se Entiende ¿No? Tengo Un Álgebra Y Un Elemento Que No Está En El Álgebra Entonces El Álgebra Que Nada Por Este Conjunto Y Todos Los Elementos Del Álgebra Está Formada Por Todos Los Conjuntos De Este Tipo Por Ejercicio Obviamente Está El Está El A Porque Si Tomamos Para A 1 Y A 2 A 1 El Total Y A 2 El Vacío Pues Entonces Entremos Aquí A A 1 El Vacío Y A 2 El Total Tenemos El Complemento Lo Que Todos Los Del Álgebra Están Pues Tomamos Nada Más Con Cualquiera Tomamos Aquí A 1 Del Álgebra Y A 1 Del Álgebra Esta Unión Pues Nos Da La 1 Entonces Esta Contiene A Todos Los Elementos Del Álgebra Y Contiene A Lo Probar Es Que Esta Familia Forma Un Álgebra Nada Más Que Es Cerrada Bajo Complementos Y Es Cerrada Bajo Uniones Finitas Y Ya Contiene Total Porque Contiene Todos Los Elementos De Álgebra ¿Sí? Pues Aquí Viene Crema Este Voy a pasar A la Demostración De La Guitan Pero Aquí Nada La voy a Inunciar Porque Si Tenemos Conjunto De Un Subjunto Que No Pertenez Al Álgebra F El Álgebra Generada Por A Y Los Elementos Del Álgebra Y Un Número Real Que Este Entre Lambda Entre La Medida Interior De A Y La Medida Exterior De A Como No Está En el Álgebra Estos Dos No Necesariamente Son Iguales Podrían Ser Iguales Entonces Este Sería Un Número Real Fijo Pero Si Lambda I Es distinto Del Lambda D Sería Todo Un Intervalo Si yo Tomo Un Elemento Aquí La Afirmación Es que Entonces Existe Una Extensión De Lambda Que Lo Voy a Lambda Barra A Esta Algebra Tal Que Es Impeditiva Que Restringida A los Elementos Del Algebra Nos Da La Lambda Y Que Además A Le Asigna El Valor C C ¿No? Está Claro El Resultado La Demostración De Estas Larguitas Se Les Voy A Pasar Pero Es La Base Para Demostrar Lo Que Sigue Es decir Si Tenemos Un Algebra Y Una Medida Sobre El Algebra Finitamente Aditiva Le Podemos Agregar Un Elemento De Cualquier Conjunto De Omega Se Lo Podemos Agregar Formar Una Nueva Algebra Y Ahí Definir Una Medida Finitamente Aditiva La Y Una Medida Finitamente Aditiva Sobre Algebra Entonces Le Agregamos De Los Que No Estén En El Álgebra Le Agregamos Un Elemento Y Le Extendemos Luego Le Agregamos Otro Elemento Y Le Extendemos Bueno La idea Es Ver Si Al Hacer Eso Podemos Llegar A Todos Los Subconjuntos De Omega Uno Por Uno No Lo Podemos Hacer Porque Pues Aquí Subconjuntos De Omega Que No Estén En Algebra Pues Podría Ser Una Infinidad Incluso No Numerable Entonces No Le Podemos Ir Agregando De Uno Por Uno Pero La idea Como Que Se Se Le Puede Agregar Uno Y Ya Con Eso Vamos A Probar Usando La Gemma De Elección Que Entonces Si Se Puede Extender A Todos Los Subconjuntos Del Conjunto Omega Entonces Esto Ya Lo Lo Voy A Tomar Como Ya Como Resultado Se Entiende Tenemos El Algebra Generada Por Los Elementos Del Algebra Y A Que No Está En El Algebra Un Número Real Cualquiera Que Esté Entre Lambda I De A Y Lambda I De A Y Entonces Lambda Se Puede Extender A F Es decir Es Resigida Los Elementos Del Algebra Es La Lambda Esta Extensión Es Finitamente Aditiva Y Al Conjunto A Le Asocia Le Asigna Otra Vez El Algebra Un Elemento Que No Está En El Algebra Y Un Número Real Que Está En Este Intervalo Y P De Omega El Conjunto Potencia De Omega Entonces Existe Una Función Lambda Barra Definida Sobre Todo El Conjunto Potencia Tal Que Esa Función Es Finitamente Aditiva Extiende A La Lambda Es decir Si Tenemos Un Elemento Del Algebra Lambda Barra De A Es Lambda De A Y A Le Asigna El Valor C Pero Esta Ya Está Definida Sobre Todos Los Subconjuntos Omega Aquí Ya Ven Que Si Lambda I Es Distinto De Lambda E Pues Hay Una Infinidad De Funciones Porque Podemos Tomar C C C C En Ese Intervalo Y Con Esa Tenemos Una Extensión Si Si No Está Claro El Enunciado Díganlo Esto Esto Si Lo Vamos A Demostrar Ahora Entonces Tenemos Un Algebra Una Función Finitamente Aditiva Definida Sobre El Algebra Un Elemento Que No Está En El Algebra C Cero En Este Intervalo Y Entonces Vamos A Demostrar Que La Lambda Se Puede Extender A Una Lambda Barra Definida Sobre Todos Los Subconjuntos De Omega Que De tal Manera Que Siga Siendo Finitamente Aditiva Y Que Al Conjunto A Le Asigne El Valor C Cero Eso Lo Vamos A Probar Y Aquí Vamos a Definir Un Conjunto Formado Por Estas Parejas G Un Algebra De Subconjuntos De Omega Y M Una Función Finitamente Aditiva No lo puse Pero Finitamente Aditiva Aquí me Faltó Que Es Finitamente Aditiva Que Extiende A Lambda Es M De B Es Lambda De B Para Cualquier B En Algebra Y Que Al Conjunto A Le Asignas C C C ¿Sí? Entonces Consideramos La Todas Las Álgebras Con Su M Hay Por Lo Menos Una ¿No? Porque Hace un rato El resultado Dice Que si Tenemos Un Álgebra Y Le Agregamos Un Elemento Que No Está En El Álgebra Se Puede Definir Esta M Con Cero Cero ¿Sí? Todas 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 Bueno Vamos A Definir Sobre Esta Sobre Esta Familia Un Orden Parcial Vamos A Decir Que Este Es Menor Igual A Este Digamos Lo Que Sería Es Definitivamente O sea Esta Es Un Álgebra Y G Es Un Álgebra Vamos A Decir Que Este Es Menor Igual A Esta Pues Si Esta Algebra Está Contenida Acá Es G Si G Está Contenida En G Y Para Los Elementos De G Las Dos Medidas Coinciden O sea Si Tomo Un Elemento Aquí Es No Perdona En G Sobre G Porque Es La M Para Cualquier Elemento De G M De B Es M De O sea Esta M Es Una Extensión De Esta M Si G Esta Contenida G Prima Y Estudios De Si pasa Esto Vamos a Decir Que Esta Pareja Es Menor Igual Que Esta Pareja Bueno Se Puede Ver Inmediatamente Que Este Orden Es Un Orden Parcial Es Cumple Con Las Propiedades De Un Orden Parcial Si O sea Que GM Es Menor Igual Que GM Es Inmediato Que Es Transitiva También Es Inmediato Y La Última También Me parece Que Esto Forma Esto Es Un Orden Parcial Entonces Esta Familia H Que Define Acá De Parejas Con Esta Con Este Orden Es Un Conjunto Parcial Mente Orden Vamos A Probar Que Cualquier Cadena En H Tiene Un Element Tiene Una Cota Superior Si Vamos A Probar Que Si Tenemos Una Cadena Esa Cadena Es Un Conjunto Total Mente Orden Para Que A ver Me voy a saltar Este Este Para Les digo Para que Queremos Eso Si Probamos Esto Que Cualquier Cadena Tiene Una Cota Superior El Lema De Son Asegura Que H Tiene Un Elemento Maximal Entonces Si Tomamos Ese Elemento Maximal Entonces Hay Un Elemento Maximal Lo Que Seguro Es Que Ese Elemento Maximal O sea La G De Ese Elemento Maximal Es El Conjunto Potencia Porque Si No Fue El Conjunto Potencia Existiría Un Subconjunto De Omega Que No Está Aquí Que No Está Ahí Y Entonces Si Consideramos El Algebra General Por El Algebra Maximal Y Este Elemento El Resultado Que Ya Hace Un Rato Dice Que Eso Que Puedes Extender La M A Esta Algebra Y Entonces Tendríamos Un Elemento Que Es Mayor Que El Máximo Lo Cual Es Una Contradición Porque Como Este Es Un Elemento Maximal No Hay Ningún Elemento Que Sea Mayor Que Este Por Lo Tanto Esta G Máxima Es El Conjunto Potencia Entonces Entonces Lo único Que hay que Probar Es Que Toda Cadena Que Toda Cadena Tiene Un Elemento Tiene Una Cota Superior Cuando Trabamos Una Cadena O sea Una Familia De Álgebras Con Su Correspondiente Medida Definimos G Como La Unión De Todas Estas Álgebras Y Definimos Esta M De G En Cero Uno De Esta Manera Aquí Bueno Hay que Probarlo No Esto Lo que Seguro Es que Esta G Es Un Álgebra Y Creo Que Es Inmediato Porque Esta Forma Una Cadena Y Además Vamos A Definir Sobre G Esta Medida Que Asigna Cada B La Medida Gamma O sea Como Esta B Está En La Unión Esta En Alguno De Estos Entonces Le Asignamos M De Gamma De B No Hay Problema Si Este B Está En Otro En Otro G Gamma Porque Esta Es una Cadena Y Todo Y Todo Par Es Comparable Entonces Esta Esta Función Es Finitamente Aditiva Y Cumple Y Cumple Con Esta Propiedad Porque Todas 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 Las Parejas Lo Cumple M De A Va a Ser Lambda De A Para Cualquier Elemento Del Algebra Y M De A Va a Ser C Cero Y Además Cualquier Elemento De Esta Cadena De La Cadena Es Menor Igual Que Esta Porque Esta Es La Unión Entonces Esta Es Menor Igual Que Esta Entonces Esta Cadena Tiene Un Elemento Tiene Una Cosa Superior Que Es Esta Y Entonces Esta Cadena Es Un Conjunto Totalmente Ordenado Entonces Por El Elemento Maximal Y Ese Elemento Maximal Es Una Pareja De Una Algebra Y Una Medida Sobre El Algebra Y Como Es Un Elemento Maximal Esa Algebra Coincide Con Todo El Conjunto Potencia De Amor Termino Con Esto Nada Más Para Aterrizar Con Esto Tomamos El 01 Y Esta J El Conjunto Formado Por Todos Los Intervalos De La Forma A Abierto Y Cerrado Aquí Si Y Luego Tomamos A Como La Familia De Conjunto De La Forma Que Son Uniones De Estos Ajenos Por Parejas Bueno Esa Familia Forma Un Álgebra Se Puede Ver Inmediatamente O sea El Complemento De Una Unión De Estos Va A Ser Una Unión De Estos Por Eso Cerrado Abierto En A y Cerrado En B La Unión De Estos Pues Va A Ser Va A Ser De A De este Tipo Y El Total El Total El Total El Total 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 Yo creo Que Queda 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 No Está El Vacío ¿No? Bueno Todos Conjuntos De esta Forma Y le Agregamos El Vacío Para Para Que Forme O Le Agregamos El Total Para Que Forme Ah No No Perdón Perdón No Si El En J Definimos L De Y Como La Longitud De Y Es 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 Vamos A Definir Una Medida Que Sign A Intervalos O Longitud Y Para Cada Que Sea Una Unión De Intervalos Ajenos Definimos Lambda De A Como La Summa De Las Longitudes Esta Función Es No Negativa Finitamente Aditiva Y Lambda De Omega Es 1 Y Ahora Fijémonos En El Conjunto De Los Pues fíjense Que Lambda Y De Los Racionales En Intervalos 0 1 Es 0 Porque Si Tomamos Todos Los Elementos Del Álgebra Contenidos En Los Racionales Pues No Hay Ninguno Entonces La Lambda De Y Es 0 Y Todos Los Elementos Del Álgebra Que Contengan Los Racionales Pues Son Todos Entonces Lambda Exterior De Los Racionales Es 1 Entonces Si Tomamos Cualquier Número Entre 0 Y 1 Cualquiera El Que quieran Por El Resultado Que Acabamos De Probar Existe Una Función Definida Sobre Todo El Conjunto Potencia De Omega Que Es Finitamente Aditiva Que Asigna A Cada Elemento Del Álgebra La Lambda Es decir Que Asigna A Cada Intervalo Su Longitud Y Que Asigna A Los Racionales En El Intervalo 0 1 El Valor C 0 Si Fijan Aquí Hay Una Infinidad De Funciones De Este Tipo O sea Tomo C 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 un número entre 0 y 1 cualquiera. Pues está demostrada la existencia de una función finitamente aditiva que asigna cada intervalo su longitud y que está definida sobre todo en conjunto potencia del intervalo 0-1. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, aquí Fabián tiene otra vez la mano levantada. Voy a pasar a darle la palabra. Sí. Sí, si podía explicar de nuevo por favor, por qué la medida interior de S es 0 y la exterior es 1. Acá en los racionales. Sí. Ah, bueno, porque estas J son todos los intervalos de esta forma ¿Sí? Son todos los intervalos de esta forma. Y A son las uniones de intervalos ajenos de intervalos de esa forma. Entonces, ¿cómo se definió lambda de I? es nos fijamos en todos los elementos de la que estén contenidos en S. ¿Sí? Claro. Pero, pues son intervalos entonces no hay ninguno que esté contenido en los racionales. ¿Sí? Sí. Entonces, la lambda de I pues es 0. Ahora, nos fijamos en todos los elementos de A que contengan que este Sí, que contengan a los racionales. racionales. Ah, y es todo el intervalo. Todo el intervalo contiene los racionales y y de hecho es el único, ¿no? Sí, es el único, ¿no? O sea, me tengo que fijar en todos los conjuntos que contengan a los racionales. Pero esos son todos los racionales en el 0. 1, entonces el único es el 0. 1. Entonces, la lambda de E pues es la longitud del 0. 1, que es 1. Ya. ¿Sí? Ya, y por qué es necesario se introducía, no me quedó claro, este es el 0. Sé que lo vimos antes, pero no me quedó claro por qué. ¿Por qué se define este lambda distinto? Bueno, aquí lo que quiero mostrar es que precisamente que a ver, tenemos, asignemos a los subconjuntos, tenemos los intervalos 0.1 y los intervalos del 0.1. Acá me restringí a ese tipo de intervalos, pero en realidad la idea es la siguiente, asignemos a cada intervalo contenido en el 0.1 su longitud. Lo que digo es que esa función longitud se puede extender a todos los subconjuntos del intervalo 0.1 de tal manera que esa extensión sea una función finitamente aditiva. Se puede hacer eso, pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, si tomamos los racionales, los racionales no son un intervalo ni una unión de intervalos, entonces no podemos definir la medida de los racionales. Si la medida, si estuviera trabajando con funciones sigma aditivas, bueno, pues los racionales sí tendrían medida 0, porque tendríamos la unión numerable de 0.1. Pero como estamos solamente con una función finitamente aditiva, entonces este no tiene asignada todavía una medida, porque no es de este tipo, no es una, no son, no es ni un intervalo ni una unión de intervalos. Bueno, entonces la idea es que a los racionales le podemos asignar una medida arbitraria entre 0 y 1. Cualquier valor entre 0 y 1 es válido. Ya. O sea, si quieres decimos, a ver, a cada subintervalo de intervalo 0 y 1 le asignamos su longitud y a los racionales contenidos en el 0 y 1 le asignamos el valor tres cuartos. Bueno, esa función se puede extender a todos los subconjuntos del intervalo 0 y 1 de tal manera que sea finitamente aditiva. Es decir, va a ser una función que es finitamente aditiva que asigna cada intervalo su longitud, que asigna a los racionales contenidos en el 0 y 1 el valor tres cuartos y bueno, y a los demás el valor que les toque. Pero así como digo que le asignamos a los racionales el valor tres cuartos, podemos decirle asignamos a los racionales el valor un cuarto de raíz de 2. Claro. Entonces, igual, existe una función que asigna a los intervalos de longitud y a los racionales el valor un cuarto de raíz de 2 y esa se puede extender a todos los subconjuntos del 0 y 1 de tal manera que tengamos una función finitamente aditiva que asigna a los intervalos de longitud y a los racionales ese valor un cuarto de raíz de 2. ¿Esto sirve tiene alguna aplicación al momento de usar probabilidades esta definición? Bueno, esto le sirve a los que hacen estadística valenciana porque precisamente lo que se tiene si solamente trabajamos con probabilidades con gustos de probabilidades que son finitamente aditivas hay muchas maneras de extender una función de probabilidad y de hecho se puede extender hasta abarcar todos los subconjuntos del espacio muestral pero lo que perdemos es que no es única bueno, digo perdemos los que pensamos en la probabilidad como una como una como única ¿no? ellos dicen no la probabilidad es subjetiva entonces la probabilidad no es única yo a un conjunto le puedo asignar un valor y otra persona le puedo asignar otro valor y las dos son válidas porque las dos están dependiendo de la información que cada uno tiene entonces hay una infinidad de medidas de probabilidad definidas sobre todos los subconjuntos del espacio muestral y que hacen en la estadística valenciana bueno pues que van a medida que van tomando muestras van modificando esa función de probabilidad y van acercándose como a un valor pero pero los valores que van encontrando intermedios van siendo como estimaciones pues que sirven para pues como sirve cualquier estimación o sea se estima un parámetro y se trabaja con ese parámetro pero con un cierto error etcétera etcétera pero esto es lo que en la estadística vencían las funciones de probabilidad que son finitamente aditivas y que entonces si están definidas sobre todo el conjunto potencia del espacio muestral pero que pero esa función la función de probabilidad no es única hay muchas maneras de definirla ya profe muchas gracias si por nada alguna otra pregunta o algún comentario bueno a ver obviamente obviamente a ver aquí estamos usando el lema de SOR estamos sentando la quema de elección obviamente este cualquier extensión de estas esta lambda barra cualquiera que tomemos no es sigma aditiva ¿sí? porque precisamente está probado que no existe una función sigma aditiva que asigne cada intervalo su longitud usando el lema de elección entonces acá tenemos podemos encontrar demostrar que existe porque esto no es constructivo ¿no? o sea el lema de SOR dice existe ¿cuál es? quien sabe pero existe existe una función lambda barra que extiende la función longitud y que asigna a los conjuntos no medibles vamos a poner ya no tomemos los racionales tenemos un conjunto que no es de B medible bueno pues esta función le asigna un valor a este conjunto que no es de B medible y está definida sobre todo el conjunto potencia pero esta función ninguna de estas funciones es sigma aditiva ninguna o sea no hay ninguna función sigma aditiva que haga esto esto mismo ¿sí? todas las que están aquí solamente son finitamente aditivas no son sigma aditivas porque con el axioma de elección se demuestra que no existe una función sigma aditiva con estas propiedades entonces construimos funciones infinitamente aditivas pero que ninguna de ellas es es este es sigma aditiva o si quieren se puede hacer lo siguiente partamos de los conjuntos que son levec medibles ahí tenemos una medida asignada a todos los conjuntos levec medibles ahora tomemos un conjunto que no sea levec medible y tomamos su medida interior su medida exterior y tomamos un valor cualquiera en medio bueno se puede extender la medida de a todos los subconjuntos del intervalo de ¿cuál diríamos del intervalo 01? de tal manera que a este conjunto que no es levec medible si le asigne una medida pero esta función que encontramos como extensión de la medida de levec va a ser sigma aditiva solamente sobre los conjuntos que son levec medibles sobre todo el conjunto potencia no va a ser sigma aditiva va a ser solamente finitamente aditiva ¿sí? ¿preguntas? ¿commentarios? ¿Octavio Plata? ¿el C0 es forzoso que esté en el abierto? no 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 este lo tomé en el abierto nada más para evitar que sea 01 no no C en el cerrado 01 de hecho el denunciado anterior era que C0 lo tomamos entre en el cerrado lambda I y lambda E entonces podemos asignarle a los racionales el valor 0 o le podemos asignar el valor 1 y extender la medida la función a todos los subconjuntos de omega o podemos tomar cualquier valor intermedio suponiendo que habíamos tomado el que decía el raíz de 2 sobre 4 podemos decir algo de cuánto sería lambda barra de los irracionales que están entre el 0 y el 1 bueno le estamos asignando de los irracionales ajá o sea como del complemento si sería como 1 menos eso 1 menos 1 menos 1 cuarto de raíz de 2 porque esa función es finitamente aditiva entonces la medida del complemento es 1 menos la medida del conjunto entonces los irracionales en el intervalo 0 1 a ver más fácil para no hacer si a los racionales le asignamos el valor 3 cuartos entonces los irracionales en el 0 1 tendrían medida 1 cuarto qué chistoso ¿no? porque son más grandes como más grandes y miden menos y miden menos y miden menos pero además como que como que uno pensaría que los irracionales si la medida de cualquier intervalo es la longitud como que uno que pensaría que los irracionales con cualquier medida finitamente aditiva tendría que tener medida 1 pero no ¿no? este este resultado prueba que si podemos tener una medida que asigne de hecho podemos tener una medida que asigne a los irracionales el valor 0 porque si tomamos C0 igual a 1 entonces a los irracionales le asignamos el valor 1 entonces ya está ahí toda la medida entonces con esa medida los irracionales tienen medida 0 pues es curioso el resultado pero este pero pues ahí está es el lema de Sorn está bonito el lema de Sorn de hecho es también como se el lema de Sorn es el que se utiliza también para probar que todo espacio vectorial tiene una base ¿no? se encuentra un elemento maximal yo he visto más usos de la gebra de elección en la forma del lema de Sorn que propiamente con la gebra de elección directamente es muy útil porque se encuentran elementos maximales que cumplen con una determinada propiedad que queremos es bonito el lema de Sorn y bueno en caso de que no hubieran sido los racionales si hubiéramos tomado algún conjunto de Vitali entre el 0 y el 1 si podemos determinar cuánto vale su medida habría que ver si se puede determinar su medida interior y su medida exterior a ver lo que es cierto es que aunque no sepamos cuál es sabemos que tiene una medida interior y una medida exterior ajá y son diferentes no pueden ser iguales pero hay un valor porque como aquí puede ser cerrado entonces le podemos asignar a ese conjunto de Vitali como medida ese valor el valor de la medida interior que coincida con la medida exterior y si son distintos pues le podemos asignar cualquier valor entre estos dos pero por lo menos hay uno ajá si estos dos son iguales entonces le asignamos a ese conjunto de Vitali ese valor y extendemos la medida a todos los conjuntos del cero uno y a ese conjunto de Vitali tiene ese valor el valor que dé esto el que dé pero insisto esta función no va a ser signa aditiva pero si va a ser finitamente aditiva y bueno y en ese caso en el que ya lo definimos y dijimos que tuviera una su lambda barra fuera c cero si tomáramos cualquier otro conjunto de Vitali entre el cero y el uno también tendría el mismo valor no sé porque porque ahora ya estamos este a lo mejor ni siquiera ni siquiera lo puede medir bien ¿no? porque ya lo ya digamos extendemos primero la medida sobre los Lebeck medibles y luego le agregamos un conjunto de Vitali y consideramos el álgebra generada por los Lebeck medibles y ese conjunto de Vitali eso era más o menos la medida interior y exterior del otro conjunto de Vitali hay que tomar ahora esta nueva álgebra entonces ahí no sé no sé que este pero bueno a ver se puede seguir extendiendo tomar otro conjunto de Vitali y extenderla pero lo que no sé es si la lambda y la lambda e inicial coincide con la lambda e en cada paso puede ser que no pero de que se puede extender tomamos un conjunto de Vitali y se lo agregamos a los Lebeck medibles y ya definimos la medida sobre esa extensión luego tomamos otro conjunto de Vitali y definimos lo podemos extender asignando una medida y así con todos los pero bueno repito eso no se puede hacer de uno en uno por eso el lema del Sol que dice hay un elemento maximal entonces existe pero como es cuanto vale la medida de cada uno del mundo quien sabe aquí Daniel tiene la mano levantada no sé si le voy a dar la palabra adelante sí buenas noches bueno hay algún tipo de teoría alterna en teoría de la medida o en teoría de probabilidad que no acepte el axioma de elección porque siempre que no se acepta el axioma de elección surgen como otras teorías ¿verdad? y entonces ¿hay algo de desarrollo en teoría de la medida o en probabilidad que no utilice el axioma de elección? a ver lo que te puedo decir hasta lo que yo sé es lo siguiente probabilidad se digamos en lo que se podría llamar la probabilidad clásica o la probabilidad todo lo que se hace en probabilidad en procesos estocásticos en el cálculo estocástico todo se asume que el axioma de elección es válido o sea se toma como válido el axioma de elección el emersión algunos resultados se demuestran usando ya sea la probabilidad clásica ahora no hay que yo sepa no hay un desarrollo de una teoría de la probabilidad en donde no se cumple el axioma de elección lo que hay les puedo pasar después la referencia hay un libro donde se demuestra que sin el axioma de elección se puede agregar como axioma que todos los subconjuntos de los reales son medibles medibles y ese es un axioma que no entra en contradicción con el resto de los axiomas y entonces tendríamos o sea si no si trabajamos con una matemática en donde no se cumple la axioma de elección podríamos trabajar con una matemática en donde todos los conjuntos todos los conjuntos son medibles todos ahora qué propiedades tendría eso no sé pero pero se puede hacer pero que yo sepa se ha hecho pero pero sí se puede se puede trabajar con esa a ver al final de cuentas uno elige son modelos matemáticos todos estos son modelos uno puede decir bueno pues voy a trabajar con una matemática en donde no se cumple la axioma de elección bueno pues vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esa matemática y vamos a ver para qué nos sirve esa matemática en qué la podemos aplicar se puede hacer y ahí tendríamos perderíamos cosas ¿no? perderíamos cosas como por ejemplo que no se podría probar que todo espacio vectorial tiene una base o sea perderíamos cosas quitando la axioma de elección porque hay varios resultados importantes que utiliza la axioma de elección pero pues se podría desarrollar una matemática que yo sepa por lo menos en probabilidad no no se ha hecho si una usar una matemática como axiomas de la matemática sin el axioma de elección y agregando que todos los conjuntos todos los subuncutos son leves medibles se podría hacer y trabajar con esa función de probabilidad pero insisto no sé qué tanto se podría hacer con esa función con esa por esa matemática que hay que revisar minuciosamente qué resultados de la probabilidad utilizan en la axioma de elección que no nos pase como a Lebeck le digo a Borel Borel no aceptaba la sigma de actividad pero cuando se trataba de una sucesión monótona creciente decía que sí que la medida de la unión es el límite de las medidas que es equivalente a la sigma de actividad tal vez decimos bueno no aceptamos la axioma de elección y estamos aceptando como válido un resultado que utilice la axioma de elección tendríamos que ver bien bien cuáles son los resultados que utilice la axioma de elección en cualquiera de sus formas pero insisto que yo sepa no está desarrollada una teoría así ok gracias si por nada alguna pregunta más o algún comentario no no está por ahí este hoy no vino César no verdad César Cedillo no está si se conectó César Cedillo hola Miguel por aquí estás muy calladito estoy estoy escuchando muy atentamente los resultados ya sabía que algo de esto ibas a decir al final que no podría quedarme bueno a ver solo quisiera hacer dos comentarios a raíz de lo que han estado la verdad muy interesante tu charla Miguel siempre es una exquisitez y más tomando ahora aquí uno café y galletitas con esta cuarentena pero a ver sobre dos cosas uno lo último que estaban comentando los compañeros sobre el aceptar o no el axioma de elección sumándome un poco a lo que estás tú comentando de bueno se puede suponer o no lo que hay que evaluar es que se pierde y que no se gana pues yo soy este fan del axioma de elección por las siguientes cuestiones la matemática que hemos desarrollado hasta ahora por ejemplo los analistas es muy vital desde la perspectiva de suponiendo el axioma de elección por ejemplo en análisis funcional el teorema de Hanbanak que es un teorema de extensión para funciones transonaciones lineales acotadas sin el axioma de elección no se podría hacer esa extensión o ese teorema de Hanbanak que es muy útil y que evidentemente está vinculado por ejemplo a algo que estaban planteando ahorita aquí de las extensiones vuelvo a lo mismo hay unos resultados sobre esto que estás ahorita explicándonos Miguel de que hay suponiendo las funciones finitamente aditivas que se puede probar usando exactamente el teorema de Hanbanak transformando la medida como un operador vía una integral ahí que le llaman algo que se llama la integral de Vanak y se puede también probar algo como lo que estás tú proponiendo si mi memoria no me falla con temor seguramente a equivocarme se puede probar que esto que acabas de hacer solo se puede hacer hasta el plano es decir la recta y el plano para R3 en adelante me parece que Hausdor ya prueba que esto no es factible es decir nuestro resultado no se va a cumplir pero ahí podemos tener una bibliografía el libro de análisis funcional de Bachman Narichi evidente sé que habla de esto que estoy ahorita yo comentando entonces lo podrían perfectamente consultar los compañeros a rato si quieren lo subimos al classroom sobre la bibliografía y el libro de Nathanson digo la escuela rusa no se puede quedar atrás en todo esto que también habla de esto mismo que acabamos de plantear la otra parte que me gustaría agregar a este comentario es lo siguiente sobre esto de las estructuras yo le llamo así conjuntistas generadas esto que hablabas de las clases monótonas por ejemplo alguien preguntaba también que bien asertivamente también comentaba mi tocayo César que se utilizaba para probar la unicidad de las extensiones es una de las tantas aplicaciones que tiene el lema de las clases monótonas otra estructura que aquí está que hemos estado utilizando si uno piensa por ejemplo en la familia de los intervalos los intervalos casi se comportan como un álgebra es decir bueno pues pensando si me dan la oportunidad de extender intervalos a que el vacío lo podemos ver como un intervalo si tomamos el intervalo abierto con los mismos extremos tanto izquierdo como derecho por ejemplo si me permiten también tomar a los números reales como un intervalo con el valor extendido los dos valores extendidos de menos infinito infinito entonces tenemos que el vacío todo el espacio está en la familia de los intervalos la intersección de intervalos va a ser un intervalo hasta ahí vamos bien casi se parece un álgebra de todas estas definiciones que hay alternativas de álgebra dice está el vacío o sea es no vacía está el total ahí la intersección me faltaría ver por ejemplo que fuera cerrada bajo complementos pero aquí es donde truena si uno toma el complemento de un intervalo no lo tenemos ahí es decir el complemento lo que se tendría es que es una unión disjunta o mutuamente excluyentes que es lo que he estado viendo ahorita en el chat pero al buen entendedor si yo les doy si ustedes tienen un intervalo en la recta el complemento no es un intervalo pero si se puede ver como una unión finita de intervalos disjunta bueno en la teoría de la medida eso se le llama una semiálgebra por obvias razones casi era un álgebra pero no cayó pero si se tiene una semiálgebra ustedes pueden construir el álgebra generada por esa semiálgebra y resulta ser exactamente lo que estás proponiendo ahí Miguel el álgebra generada que se puede describir es la unión finita disjunta de elementos en la semiálgebra que es exactamente lo que tú estás utilizando ahí para poder extender es decir se puede describir el álgebra generada por una semiálgebra que eso es algo que pocas veces se puede hacer en la teoría de la medida como por ejemplo guardando la similitud con lo de subespacios vectoriales uno puede hablar de subespacio vectorial generado desde la perspectiva teórica como la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen al conjunto de generadores pero también ellos tienen la ventaja de lo que lo pueden describir sus elementos dándonos que son las sumas finitas todas las sumas finitas de vectores tomados en el conjunto generador tienen ellos esa ventaja tratar de hacer eso aquí de por ejemplo describir así dándonos específicamente quiénes son los elementos ya sea del álgebra generada del anillo generado y así nos vamos no es nada trivial es algo bastante complicado pocos casos son en los que se puede dar la descripción así explícita explícita digo de quiénes son los elementos en el álgebra o en alguna estructura algebraica conjuntista generada como el caso que acabo de mencionar el álgebra generada por una semiálgebra es la unión finita disjunta de elementos en la semiálgebra donde semiálgebra es piensa en lo que cumple y repito cierro es que contenga al total y al vacío que sea cerrado bajo intersecciones hasta ahí se va apareciendo también como un pi sistema y que el complemento no ya necesariamente no está necesariamente en la semiálgebra porque si no ya sería un álgebra pero el complemento se puede ver como una unión finita disjunta de elementos en la semiálgebra y agrego el otro que escuché por ahí el vil comentario desde la perspectiva topológica también regresando al primer comentario si no suponemos el axioma de elección pues tampoco tenemos el torema de Tikhonov es decir que el producto arbitrario de compactos es compacta bien y cierro con eso mi comentario y muchas gracias Miguel no pues muchas gracias a ti muy buen comentario nada más que agrego ahí mira el el teorema de Han-Bannack bueno de hecho este resultado que yo expuse aquí esto de la extensión es de Bannack esto lo demostró Bannack y si el el teorema de Han-Bannack se puede utilizar directamente ya como teorema de Han-Bannack para probar esto que acabo de probar aquí y y una cosa más que yo nunca lo he hecho pero me parece que se podría hacer algo similar y sobre todo usando tal vez el teorema de Han-Bannack directamente que tomemos la integral de Riemann como funcional lineal definida sobre el conjunto de funciones que son Riemann integrables bueno esa integral utilizando el teorema de Han-Bannack yo creo que se puede extender a una funcional lineal sobre todas las funciones pongamos las acotadas sobre todas las funciones acotadas definidas en intervalo 0-1 de tal manera que cuando la función sea Riemann integrable la funcional lineal aplicada a esa función es la integral de Riemann pero para el resto no por ejemplo para la función que asigna la función indicadora de los racionales que no es Riemann integrable podríamos asignarle cualquier valor entre 0 y 1 y existiría esa extensión de la funcional lineal y yo creo que se puede probar con el teorema de Han-Bannack extendiendo ya o sea nos pasamos de la de punto de vista conjuntivista al de funciones se puede extender la integral de Riemann a todas las funciones acotadas de tal manera pero ya no va a tener las propiedades que tiene la integral de LV es decir ya no va a tener bueno lo que sería el equivalente de la sigma aditividad sería una funcional lineal pero ya en cuanto a la sigma aditividad o sea la suma la integral de una suma no necesariamente va a ser la suma de las integrales cosas de ese tipo pero si se puede de hecho esto es de Bannack y de ahí viene después el teorema de Han-Bannack bien gracias creo que alguien levantó la mano no pues ahorita ya no hay nadie con la mano levantada no sé si alguien tenga otra otra quiere pedir la palabra ahí dice dos participantes levantaron la mano si primero creo que Carlos había levantado la mano ok le voy a dar la palabra a Carlos adelante si bueno yo tenía o sea dos comentarios que hacer es que sé que por una parte sin asumir la axioma elección hay teorías de ZF en donde la medida de Levec ya no es sigma subaditiva no sé si se puede asumir o sea así no más pero sé que hay modelos donde se puede cumplir esto y pues ya eso restringe mucho las cosas y la segunda que se me hace muy interesante es también el problema esta de la medida finitamente aditiva digo para RN porque si bien es cierto que para R1 y R2 pues sí se puede extender la medida de Levec a una medida finitamente aditiva sobre todo conjunto potencia ya para dimensiones mayores a 3 ya no se puede y de hecho uno lo puede corroborar viendo el grupo de isometrías de RN o sea hay una propiedad que se llama amenabilidad y precisamente como ya para R3 en adelante las isometrías de RN ya no es un grupo amenable ya no se puede hacer esta descomposición entonces digamos para la gente que le gusta el álgebra pues es interesante porque esta propiedad pues aparentemente geométrica ya se traslada un problema de álgebra y de hecho para R1 y R2 el grupo de isometrías es amenable una pregunta ¿un grupo de qué? perdona discúlpame Carlos ¿de qué dijiste? el grupo las isometrías o sí sí ¿cómo dices que se llama grupo de qué? ah sí o sea los grupos de isometrías de RN son para hay una propiedad que se llama amenabilidad de grupos amenabilidad ok ya vale vale eso tiene que ver con el teorema de bueno no sé si llamarle teorema pero tiene que ver con la paradoja de Van Achtarsky ándale ah pues de hecho amenabilidad se puede se puede este demostrar que que en dimensiones mayores no existe una una extensión ¿no? le implica el Van Achtarsky y es que de hecho o sea algo que caracteriza la no amenabilidad es algo que se llama como descomunidades paradójicas de un grupo o sea que básicamente lo que te dice es que el grupo lo puedes descomponer en piezas que juntas te forma el grupo pero pero también puedes como que juntarlas para formar los copias medidas distintas asignadas ajá con la una función ok entonces si también te ven no 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 escucho escucho si o sea y esto lo puedes pasar a o sea esta descomposición de grupos o sea digamos el grupo no es amenable y tienes una descomposición paradójica o sea en el sentido de que descompones en piezas su unión te da el grupo pero a su vez estas piezas las puedes juntar y tienes dos copias del grupo casi más no intuitiva ¿no? y esto lo puedes pasar a los conjuntos en donde tu grupo actúa y entonces haciendo actuar al grupo de isometrias de RN en RN como ya para dimensiones mayores a tres días no es amenable puedes hacer descomposición paradójicas en RN y de ahí sale la paroja de Banach Torsky exacto nada más una pregunta una pregunta esta descomposición que planteas Carlos es siempre es infinita o no sé si lo entiendo bien es decir cuando tú particionas al grupo de isometrias o este grupo del que nos estás hablando la partición es decir los pedacitos es una cantidad infinita o puede ser una cantidad finita de hecho es finita ajá o sea tú tú pides que tus composiciones paradójicas sean cantidades finitas de pedacitos ok y eso es lo interesante ¿no? que es finita exactamente es que esa es la clave exactamente me leíste bien el pensamiento exactamente esa es la clave o sea la finitud y la aditividad finita como lo que estamos tratando de percibir aquí digo desde la perspectiva nosotros yo no sé álgebra honestamente me declaro un ignorante en álgebra pero bueno llevando un agua a su molino desde la perspectiva de la medida o del análisis estamos pensando primero en finita aditividad finita y luego a ver si ya me puedo dar el brinco aditividad o asigma aditividad ¿no? exactamente sí sí bueno interesante muchas gracias este Carlos sí Carlos ¿verdad? fue quien habló ¿verdad? este sería bueno que un día nos dieras una plática sobre eso a mí siempre me ha entregado esto de que estos resultados que son válidos para R y R2 y ya no son válidos para R3 ¿por qué? no nunca me he metido a estudiar así como ¿qué pasa con el salto de R2 a R3? este me gustaría entenderlo y otra cosa es la primera pregunta bueno creo que fue pregunta la sigmaditividad si una función es finitamente aditiva la sigmaditividad es equivalente a la sigmaditividad son equivalentes no sé si la sigmaditividad en ese sentido pero siendo finitamente aditiva sigmaditividad y sigmaditividad son equivalentes y esto que último que decías es 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 muy interesante me gustaría a mí entenderlo esto de amenabilidad ¿verdad? se llama amenabilidad esa es la palabra nueva amenabilidad este sí suena muy interesante eso es parecido a bueno es un teorema bueno es una definición que tiene que ver con la densidad como la densidad de LV no sé si han escuchado de la densidad de LV bueno de todos ahí pasé unas notas de Terrence Tao en donde habla de amenabilidad el lema de ping pong y la paradoja de Van Achtarsky por si le quieren echar un ojo ¿el lema de qué? ¿de ping pong? ajá el lema de ping pong como el ping pong como el juego ajá ahí lo puse en el chat ah perfecto muy bien explicado habla de justamente de de esto que mencionaba Carlos es muy ameno lo que están diciendo entonces haciendo un poco de parodia del asunto ¿no? la amenabilidad oye una pregunta disculpe mi grancia ¿este Terrence Tao es el que está en la universidad de Berkeley en California o algo así? no él está en en la UCLA ok vale oye esto que pusiste en el chat lo puedes poner en el en el grupo de del curso sí claro está muy interesante gracias por el por el comentario muy bien y me sumo a la propuesta de Miguel ya somos dos yo quisiera entender eso digo honestamente declaro otra vez insisto mi ignorancia con el álgebra y sería interesante digo pues aunque sea tener una poco una no tanto una idea sino conocer de qué estamos hablando ¿no? desde esa otra perspectiva algebraica y de hecho yo les puedo pasar unas referencias de donde se habla de eso ¿no? la amenabilidad incluso también se extiende para grupos topológicos ¿no? esta noción muy bien entonces ahí tenemos libros que grupos localmente compactos no todos los grupos topológicos admiten acciones discretas ah no sí sí pero o sea digamos que el concepto de amenabilidad uno lo puede pensar como decir ah el grupo topológico es amenable si cumple esas propiedades ya que estamos en eso y el concepto de amenabilidad es reciente o ya desde cuándo está en en acción digámoslo así según yo Fon Neumann fue como el que lo introdujo primero y precisamente Fon Neumann esa definición él fue el que hizo esa observación o sea él dijo esta extensión de la media de Lebeck a una media finitamente aditiva no se puede en dimensión 3 o más grande porque grupo de isometrías no es amenable ah pues eso suena muy interesante daros una plática sobre eso sí es que suena muy interesante a ver si es que está el buen Efras aquí ahí está mira una plática para este rollo del coloquio ¿no? ahí está pues bueno anota anota ahí está mira esto suena interesante quiere ser ameno o algo así puede ser ahí un eslogan de charla para que sea el gancho para que todos ahí caigamos algo así sí sí suena muy interesante muchas gracias sí sí bueno gracias a ustedes por escuchar no algo contrario muchas gracias bueno alguna cosa más ya porque si no se nos va a convertir como la cenicienta la calabaza porque van a dar las dos pues nos vemos la próxima semana y bueno pues todo lo que quede ahí en la página del grupo todos pueden publicar en la página del grupo entonces ahí preguntas y bueno ahí se van respondiendo cosas pues muchas gracias a todos nuevamente gracias Efraín por todo su apoyo a Claudia a Julio César pues a todos los que han colaborado para que esto se hiciera realidad y pues a todos los participantes porque si los participantes pues no somos nada bueno gracias a ti Miguel honestamente otra vez eres el punto de acumulación bueno nos vemos el próximo martes la próxima semana vale nos vemos gracias buena la clase nos vemos ya voy a cortar el sí sí